Buenas soy Cenovels y espero que la pasen bien al escuchar la novela, tanto la novela como los personajes que aparecen no me pertenecen le pertenecen a sus respectivos autores, dicho esto les agradecería un like y barra o una suscripción. Bueno aquí la novela, Firey Tile, manipulación de vectores autor, sobre hielo capítulo 5 anuncia la cuota, por favor marque, por favor suscríbase. Todos en Firey Tile se reunieron el segundo día. Esta fue la primera vez en mucho tiempo que casi todos en el gremio estuvieron presentes. La audiencia estaba abarrotada. Era casi la primera vez que tanta gente se reunía. Todos estaban hablando de algo. Todos tenían una mirada de expectativa en sus rostros, pudieran o no. Es mi turno, siempre y cuando puedo escuchar la noticia y quién es, es algo emocionante. ¿De qué están discutiendo? Él no estaba familiarizado con eso, así que le preguntó a Gajel, ahora es el compañero de Gajel, si no entendiera, lo haría. Preguntó naturalmente a su propio compañero, pero obviamente le preguntó a la persona equivocada, Gajel acababa de unirse al gremio no hace mucho, no entendió lo que sucedió de repente. ¿Quién sabe? Dijo Gajel, pero también mostró interés. Aunque vino del fantasma, sus sentimientos por Firey Tile son definitivamente ciertos. También me gusta mucho la atmósfera de este gremio, ahora 0.30. Con su propio gato, todo se está desarrollando hacia una vida mejor. Dijeron que el presidente tiene algo para anunciar. Wendy se volvió hacia Xialulu y dijo. Xialulu ha sido. Todos están muy orgullosos, y ahora hay tanta gente, como un gatito, está demasiado avergonzada para preguntarles a estas personas desconocidas. No me interesa. Xialulu dijo. Nass miró a izquierda y derecha, muy emocionada, la postura del cuerpo para caminar no es natural, y hay una sonrisa misteriosa en la cara. Hay una sonrisa en la comisura de la boca de Grey Elfman, esperando el resultado. Go go. La respuesta finalmente se revela. Lucky ha estado luchando con este asunto toda la noche. No sé por qué todos estaban tan emocionados y motivados ayer. Hoy, de repente vi a tanta gente reunida. Un poco nervioso. Juvia miró directamente a Grey al lado de Lucky y dijo. El corazón de Juvia late cuando ve a Lord Grey. Había una expresión de ninfómana en su rostro. Ahora solo regresa. Lucky se quejó. De repente, todos se quedaron en silencio, la cortina en el escenario se abrió, y había cinco personas de pie en el escenario. De pie al frente estaba Makarov, seguido de ella Shai Mira. Mira tiene algunos documentos en sus manos. Detrás de ellos están Chen Fan y Kildat. Pero vitorearon. Presidente. Hemos estado esperando por mucho tiempo. Anuncie rápidamente. ¿Quién es este año? Makarov tosió levemente, HMM. De acuerdo con la tradición de Fairy Tail desde la antigüedad, ahora, la prueba de promoción de magos de clase S. La lista de participantes. Oh, el entusiasmo de todos se encendió a la vez, y vitorearon en voz alta. Lucky se sorprendió. Nunca pensó que lo que iba a anunciar era la prueba de promoción de mago de clase S. Oh, está en llamas. El cuerpo de Natsu estalló en llamas, lo que demuestra lo emocionado que está por dentro. Makarov continuó. La ubicación de la prueba de este año es, la isla de Sirius. Es nuestro lugar sagrado para Fairy Tail. Wow. Todos estaban asombrados de nuevo. ¿Cuál es la prueba? Preguntó Lucky a las personas que la rodeaban desde abajo. La prueba es diferente cada año. Pero la dificultad sigue siendo la misma. Porque aquellos que pasen se convertirán en magos de clase S. Makarov en el escenario dijo. En este año, he sido testigo de sus respectivos puntos fuertes. Hay ocho candidatos en total en sus corazones, almas y candidatos. Respectivamente, Natsu Dragunel. Oh, Natsu apretó los puños con entusiasmo y gritó, y apidijo a su lado. Eso es genial, Natsu. Uropasta gris. Este momento finalmente ha llegado aunque la expresión en el rostro de Gray era tranquila, siempre estaba esperando esta oportunidad en su corazón. Juvia Rox. Oh. Juvia también lo tiene. Juvia parecía sorprendida. Hombre elfo. Oh. Un hombre está a punto de convertirse en un rango S. Vamos, hermano Elfman. Lizana estaba animando a Elfman. Caña al Verona. Punto punto punto. Cana era un poco tímida y no hablaba. Fred Hustin. Laxus tiene un sucesor. Fred siempre se ha enredado en la partida de Laxus, pero creen que Laxus volverá. Levi Markugarden. Yo, por fin Levi se tapó la boca sorprendida. Felicidades, Levi. Dijeron Dorel y Jeter a la vez. Señor Glide. Es el maestro. Es una lástima el año pasado. Las personas de abajo estaban discutiendo, y Meister dirigió su atención a Chen Fan. ¿Es esta persona la que hizo que el Consejo Mágico quedara indefenso? Chen Fan vio a Meister mirándolo, si al ver a Meister sonrió levemente, haciendo que Meister bajara rápidamente la cabeza. Los elegidos se alegran, mientras que los no elegidos también están un poco angustiados, wow. ¿No es posible este año? Dijo Arzak. Aún queda el año que viene. Arzak. Consoló Vizcarzak. Ya veo. Es por eso que todos son tan positivos. Lucky finalmente entendió por qué. En los primeros días de esta semana, cada uno de ustedes ocho elegirá a un compañero, dijo Mira. Así que esta vez es un pase para dos personas. La fuerza de tu pareja también es muy importante. Pero hay dos reglas para elegir socios. Primero, deben ser miembros de Fire y Tiny. Segundo, no pueden ser magos de rango S, dijo Erza. ¿Significa esto que Erza, Mira, Kildas y Chen Fan no pueden ser seleccionados? Lily pensó por un momento y dijo. Wendy también dijo. ¿Sí? Si eliges al hermano Chen Fan, entonces no hay necesidad de comparar, nadie puede vencer al hermano Chen Fan. Al escuchar las palabras de Wendy, Chen Fan se rió, se acercó a Wendy, le dio unas palmaditas en la cabeza y dijo con una sonrisa. Efectivamente, Wendy es lo mejor para mi hermano, te compraré algo de ropa más tarde y te invitaré a una gran comida. Los detalles de este examen se les dirán a todos cuando lleguemos a la isla Sirius, esta vez Erza intentará detenerte. Dijo Makarov. La gente de abajo se sobresaltó, ah, 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 Mira también sonrió y dijo. Yo también seré un alborotador. Oh, esto significa que si nadie puede derrotar a Erza y Mira, no pueden convertirse en magos de rango S. Dijo Aluki sorprendida. Imposible. La clase S no debería usar toda su fuerza. Suficiente. Esta es la única forma para todos los magos de nivel S, dijo Kildas de repente. Todos se sorprendieron, Kildas también se unirá. Natsu dijo emocionado. No te emociones. Le gritó Gray a Natsu. Aluki parecía haber pensado en algo y dijo. Dado que los tres magos de nivel S se unirán, entonces, todos dirigieron su atención a Chen Fan, quien también es miembro de los magos de nivel S. Si hay niveles por encima del nivel, Chen Fan debe tener al menos el nivel SSS. Al ver que todos lo miraban, Chen Fan sonrió y dijo. Yo también me uniré. El gremio de repente se quedó en silencio, Chen Fan agitó la mano y dijo. No te preocupes, no te detendré esta vez. Pero inmediatamente, la expresión de Chen Fan cambió y dijo. Pero. La evaluación final depende de mí. Es imposible convertirse en un mago de rango S sin mi aprobación. El presidente no tiene derecho a hacerlo. Pregunte. El gremio volvió a estar en silencio, la boca de Natsu se torció ligeramente y una gota de sudor goteó de su frente, al igual que los demás. No importa cuán tranquilo y travieso fuera Chen Fan, su fuerza era realmente desesperada e inagotable. Todos estaba pensando en sus corazones si podrían obtener la aprobación de Chen Fan. Makarov dijo. Las ocho personas seleccionadas traerán a sus socios y se reunirán en el puerto de Akin dentro de una semana. Lo anterior es todo. Capítulo 6 Equipos respectivos Después del anuncio de la cuota, el gremio ha vuelto a su estado original, comiendo y bebiendo lo que se debe comer, y no está para nada tan ocupado como ayer. Parece que perder un poco de tiempo es perder la vida, y es todo. Por no trabajar duro el tipo de abarrotar. Por supuesto, hay algunas personas reunidas, a saber, Gray, Luki, Juvia, Wendy, Xialulu, Nas, Api, Elfman, Lizana y Chen Fan. No. Chen Fan, ¿por qué estás aquí? Se quejó Luki. Chen Fan dijo con una cara inocente. Si no estoy aquí, ¿dónde debería estar? ¿No eres un enemigo? Estás aquí para espiar información. Dijo Luki inteligentemente. Chen Fan sonrió, ¿qué información estoy espiando? Ya sea que se conviertan en magos de clase S o no, es mi decisión, pero mientras puedan lograr mi objetivo previsto, todavía puedo dejarlos ir. Puedo preguntar ¿cuál es tu antiguo objetivo planeado? Elfman se acercó a la espalda de Chen Fan, presionó el hombro de Chen Fan y dijo, Hermano Elfman, me siento tan avergonzada. Dijo Lizana mientras se cubría la cara. Las otras 26 personas no hablaron, pero sus oídos golpeaban. Siempre que puedan conocer algún contenido de evaluación e información de Chen Fan, Chen Fan es un mago de nivel S, y también es el representante de la evaluación final, que significa que debe conocer el contenido de la evaluación y la información. ¿Cuál es el contenido de en estos días? Todos dijeron que confiaran en su propia fuerza, pero si pueden hacer trampa, deben hacerlo tanto como sea posible. Chen Fan le dio unas palmaditas a Elfman en la cabeza y dijo con una sonrisa. Vete a la mierda. Soy tan fácil de descartar como tu hermano. Elfman se acercó a Chen Fan y le susurró al oído. ¿Qué hay de las preciadas fotos de mi hermana en casa? ¿Cuántos hay? ¿Necesitas ponerles mosaicos? Chen Fan levantó las cejas y dijo en voz baja. HMM. Una voz sonó detrás de Chen Fan y Elfman, y temblaron. Elfman, te equivocas al decir eso. Soy sincero con Mira, y no soy tan descuidado al presentar novias. Dijo Chen Fan con calma a Elfman. Es tan falso, varias personas gritaron en sus corazones. Elfman se frotó la cabeza y dijo. Ah. Eso es principalmente porque a mi hermana no parece importarle mucho, jefe. Un hombre siempre necesita desahogarse, de lo contrario, ¿cómo se le puede llamar hombre? Hombre. Así es como lo defines psicológicamente. Varias personas a su alrededor seguían quejándose en sus corazones. Como si no pudiera soportar a Chen Fan y Elfman, Mira se deslizó hacia atrás en silencio. Los dos dieron un suspiro de alivio y se miraron, y ambos vieron simpatía en los ojos del otro. No seas tan asqueroso. Ven y saca a estas dos personas y cortalas. La duplicidad se ha convertido en la patente de las personas cercanas a Chen Fan, y realmente es el negro el que está cerca de la tinta. Chen Fan sonrió y dijo. ¿Han considerado a su pareja? Después de escuchar lo que dijo Chen Fan, varias personas recordaron que todavía hay pareja. Quiero estar con Api, dijo Nas primero. ¿Cómo? No, no es justo, si la prueba es una carrera, ¿cómo podemos compararlo con volar? Dijo Elfman. No me importa. Quiero que te veas bien si vuelas. Gray amenazó a Api. No digas eso. Gray, a Vicant se agachó y luego dijo en voz alta con el coraje que no sabía de dónde venía. Definitivamente quiero que Nas se convierta en un mago de clase S. Al escuchar las palabras de Api, Natsu también se puso de pie y anunció. Sé que ustedes son mis socios, pero esta vez nunca retrocederé. Definitivamente seré un mago de rangos. Después de terminar de hablar, salió corriendo. Feliz, entrenemos rápidamente, también derrotaremos a Chen Fan. Amor. Es imposible. No te rindas primero, Lizana dijo. Natsu siempre pensó que convertirse en un mago de rango S le permitiría conocer el Gnilu. Es por eso que no tenía la intención de dejarlo pasar la prueba. ¿Eres un fantasma? Lizana y Luki escupieron juntas. Ja ja. Es broma. No te lo tomes tan en serio. Dijo Chen Fan con una sonrisa y agitó las manos. ¿Con quién quiere asociarse el maestro Grey? Le dijo Juvia a Grey. Una sonrisa apareció en la comisura de la boca de Grey y dijo. H.M.P.H. Mi pareja ya ha sido decidida. De repente, la voz de Loki sonó. ¿Cuánto tiempo sin vernos? A todos. Loki. Varias personas miraron hacia arriba y se sobresaltaron. Pero el requisito para participar debe ser un miembro del gremio, dijo Elfman. Loki se quitó la camisa, revelando el escudo del gremio en la espalda. Ahora, sigo siendo miembro del gremio, Loki, hice una puerta solo, así que no necesito tu poder mágico, solo puedo abrirla primero durante el examen de niveles y se rescinde el contrato. Entonces estaré en el grupo de Juvia. Dijo Lizana. Entonces, ¿qué debo hacer? Dijo Elfman. Chen Fan le dio unas palmaditas en el hombro a Elfman, señaló a Eva Green y dijo. ¿No hay una persona? Su fuerza no es peor que la de Rocky Happy, y puede volar, y Friat Choose Bigu Silwo, puede ayudarte. De verdad. Dijo Elfman con ojos sospechosos. ¿Es cierto o no? ¿Es posible que no puedas vencerla? Chen Fan engañó a Elfman y dijo. Elfman pensó por un momento y decidió escuchar las palabras de Chen Fan, y caminó hacia Eva Green. En términos de fuerza, Eva Green es realmente muy poderosa. Todos en el grupo Thor son la élite del gremio. No muy lejos, Gajiro también se acercó a Leivi, Gajiro quería participar en un evento tan animado de 160. Por supuesto, todos los demás ya tenían un compañero, y sucedió que Leivi carecía de un compañero fuerte, se ofreció voluntario para venir. Lucky de repente pensó en algo y dijo. Así es. Chen Fan, ¿cuál fue tu tarea durante la evaluación del nivel S? Aquellos que sabían voltearon la cabeza hacia un lado, y ahora solo Lizana y Gray lo sabían, y al final, Gray dijo. Él no participó en ninguna evaluación en absoluto, fue comprado gastando dinero, pero incluso si la evaluación es para él ahora. Ya no tiene ningún sentido. Lucky también lo pensó, pero siempre se sintió un poco incómoda en su corazón, y pasó mucho tiempo antes de que reaccionara y se quejara. Resulta que los magos de nivel S se pueden comprar y vender. SHH, un secreto. Esto es un secreto. Un secreto. Le susurró Chen Fan a Lucky con el dedo índice frente a sus labios. Muchas personas también escucharon estas conversaciones y se sintieron sudorosas. No es ningún secreto que Chen Fan compró el rango S, y él es el único en el gremio que mantiene esto en secreto. Después de decidir aproximadamente con quién formar un equipo, cada uno regresó a sus hogares por la noche. La nieve cayó repentinamente en el cielo. Chen Fan miró la luna algo sombría y su corazón se calmó. El presidente, Jeref, ha de decir el dragón negro a Kunoroyía, ¿cómo cambiará la trayectoria de la historia a causa de él? Chen Fan no lo sabe, pero tiene que enfrentarlo. Capítulo 7 Llegada a la isla de Sirius, suscríbete. Y recógelo un pequeño grupo criado por la Ovingian, puedes unirte si te gustan los amigos del libro, 303-74-6704, hay pocas personas ahora y necesita crecer, el cielo sobre el mar es azul y el sol brilla en la superficie del mar, que se ve resplandeciente y brillante, tal vez porque el agua del mar también está expuesta al sol, algunos peces saltaron del agua del mar, respiraron el aire y luego, esperaba un conejo las gaviotas se lo llevaron, para el almuerzo, la brisa marina que soplaba en el aire tenía un ligero sabor salado. Sin embargo, el viaje fue sin vida en absoluto, obviamente era invierno, pero el clima aquí era tan cálido que el aire al nivel del mar se refractaba, parpadeaba, como si estuviera en un horno. Hay un gran barco navegando sobre el mar, la longitud total del barco es de más de 200 metros, la decoración del barco es extremadamente lujosa, pero es diferente del barco roto en la animación, este barco pertenece al privado de Chen Fan. Crucero, y tiene todo tipo de instalaciones adentro.Hizo una habitación solo para que Natsu vomitara. Todos se sientan frente a la terraza y toman el sol. Hay una piscina en la terraza para que la gente se duche y nade en cualquier momento. Dentro del casco, hay varias salas, lugares de entretenimiento, cubiertas y sombrillas, ventiladores eléctricos mágicos, hornos mágicos, refrigeradores mágicos, sillas de ocio y otros equipos de lujo. Ah, tan cómoda. Esto no es un examen, obviamente son unas vacaciones. Lucky estaba acostada en una silla de salón con un bikini y gafas de sol, y había varias bebidas y frutas en la mesa junto a ella. Chen Fan, eres demasiado vergonzoso. No quieres compartir un barco tan bueno con nosotros. Estamos trabajando todos los días. Realmente quiero tomarme unos días para ir a la playa a pescar, tener un pícnico o algo así. Se quejó Luxi, no esperaba que Chen Fan fuera tan extravagante, parecía ser muy tacaño. Chen Fan salió del agua de la piscina y dijo. ¿Cómo sabría si no me lo dijiste? Tienes razón. Solo le dije a mi asistente que pidiera un bote y no esperaba que lo hiciera. Ser tan lujoso quien es tu asistente. Es tan bueno en las cosas. Dijo a Lucky sorprendida. Solía estar a cargo de las finanzas en el gremio oscuro, y es muy bueno en la administración de propiedades, así que lo aceptí. Tú también lo quieres del gremio oscuro. Se quejó Lucky. Pero habiendo dicho eso, Chen Fan, tu cuerpo no es fuerte en absoluto. Si tienes músculos o no tienes músculos, realmente no sé cómo tienes tanta fuerza. Esta es la primera vez que Lucky golpea a Chen Fan. No ser lo suficientemente fuerte siempre ha sido un gran arrepentimiento para Chen Fan. Si un hombre es fuerte o no, no depende de sus músculos. Chen Fan pellizcó sus músculos sueltos y dijo. ¿Qué estás mirando? Preguntó Lucky con curiosidad. Estoy mirando el pollo. Chen Fan señaló la parte inferior de sí mismo. Lucky finalmente pensó en algo y su cara se puso roja de repente. Cállate. Bastardo apestoso. Esta confrontación terminó con la derrota completa de Lucky nuevamente. Todos los demás en el bote podían escuchar la conversación entre Chen Fan y Lucky. La niña se sonrojó y fingió no escuchar, y regañó a Chen Fan por ser un gamberro en su corazón, mientras que el hombre miró debajo de él, asintió con la cabeza. Api estaba descansando en la silla al lado de Lucky con gafas de sol, y después de escuchar las palabras de Lucky, dijo. Chen Fan siempre ha envidiado los cuerpos fuertes de Nazi Gray, pero no importa cuánto lo intenten, todavía se ven así. Visto a Chen Fan ir al gimnasio a hacer ejercicio. Cállate. Api. No querrás comer pescado en el futuro, ¿verdad? Ten cuidado de que comeré ratones por ti. ¿Qué clase de gato es un gato si no come ratones? Amenazó Chen Fan. Api. No. Chen Fan es el hombre más fuerte del mundo. Api felicitó directamente. Se está volviendo tan rápido. Se quejó Lucky. Pero este bote es realmente bueno, tiene de todo, dijo Revy, ahora también usa un bikini, pero todavía es un poco tímida con un pecho poco desarrollado, especialmente cuando ve las copas H de carna y Lucky. ¿Sí? Wendy también asintió, el hermano Chen Fan es tan capaz. ¿Pero por qué mi traje de baño es así, hermano Chen Fan? Wendy ahora lleva un traje de baño azul, el de la escuela, hay un nombre al frente. Hum, eso es solo un pasatiempo. Creo que Wendy es muy adecuada, así que compré esto para ti. Se ve aún más lindo cuando lo usas. ¿En realidad? De verdad. Chen Fan siguió asintiendo. Los hombres ricos son realmente capaces, dijo Eva Greene, y luego miró a las muchas pollas masculinas en el bote, haciendo que estas personas agacharan la cabeza involuntariamente. No hay manera, nadie es rico. En cierto sentido, el dinero sigue siendo un gran elemento disuasorio. De repente, una isla apareció a la vista de las personas a bordo. Había un árbol imponente en la isla, y otra isla sobre el árbol. Parecía sagrada y hermosa. Era la isla Sirius, la tierra sagrada del gremio Fairy Tiny. El lugar donde se lleva a cabo la evaluación de mago de nivel S. Alcanzó. Esa es la isla de Sirius. ¿Qué forma tan asombrosa? Hay otra isla en la isla. Al ver Fairy Tiny Lolly Land por primera vez, todos parecían un poco emocionados y no pudieron evitar susurrar. De repente, una voz sonó. Érase una vez, en esa isla, se decía que los duendes vivían allí. Varias personas se dieron la vuelta y vieron que era Makarov parado sobre él y hablando. Makarov dijo. Al mismo tiempo, también es el lugar de descanso final del primer líder de Fairy Tiny, Mavis Viamilio. El contenido de la primera etapa de la evaluación ahora es público. Wendy repitió. La primera etapa. Ella no entendió el proceso de evaluación, el examen anual probablemente se dividirá en varias etapas. Makarov continuó. Vi el humo que se elevaba desde la costa de la isla. Debes ir allí primero. Habrá ocho caminos. Puede haber intersecciones en los caminos. El resultado de las intersecciones son peleas y, a veces, encuentros. Los tres magos de nivel S, a saber, Gildas, Ersa y Myra, solo pueden continuar avanzando si pasan por su camino, y están calificados después de llegar al destino. Uno de los ocho pasajes es el destino que conduce directamente hasta el final de la primera etapa. En general, esta es una prueba de fuerza y suerte. Apareció un tablero rápido, Liao, detrás de él, y hay dos lugares para pelear, lo que significa que hay dos lugares para pelear. Habrá batallas entre los cuatro equipos, y solo dos de ellos pueden pasar. Uno debe pasar con seguridad, y los otros tres están donde Ersa, Myra y Gildas están estacionados. Comparados con pelear entre sí, estos tres el camino parece ser más difícil. Si tienes suerte, no podrás pasar la evaluación de la primera etapa directamente, le dijo a Luke y a Kana. Ahora es la pareja de Kana. Pero eso es solo un octavo. Dijo Kana. Teóricamente hablando, hay como máximo seis equipos pasando, dijo Eva Greene. No imposible. El de Gildas y Esa es casi imposible de pasar. El peor de los casos es que hay tres grupos para pasar, dijo Levi débilmente, no es muy buena peleando. No te preocupes, estoy aquí. Gajel se golpeó el pecho con fuerza. Prepárate. Comienza el examen. Capítulo 8 Comienza el examen que. Comenzar aquí. Esto sigue siendo el mar. Una sonrisa de suficiencia apareció en la comisura de la boca de Makarov, y no habló. La persona de respuesta rápida ya entendió lo que quería decir Makarov. Natsu le dijo a Avi. Avi ve, elige un camino primero deja que Avi vuele solo, listo para ser el primero en llegar a la isla Sirius para aprovechar la oportunidad. Qué astuto. Natsu, bastardo. Pero justo cuando volaba, parecía como si hubiera chocado contra una pared, y en el aire aparecieron hilos de palabras moradas. Hechizo. Todos se sorprendieron. Cuando hizo esto, solo había una persona que era más hábil en esta técnica, y cuando todos dirigieron su atención a Fred, un par de alas de texto oscuro aparecieron detrás de Fred, y Biguslow pisó la muñeca que controlaba y voló hacia la isla Sirius. Frito. Bastardo. Qué granuja. Fred giró la cabeza y dijo en voz alta. No se preocupe, son solo cinco minutos y se desbloqueará automáticamente después de cinco minutos. ¿No es mejor mantenerlo cerrado? Biguslow miró hacia atrás y dijo. Eso no se considera un examen, y no se permitirá si toma demasiado tiempo. Después de todo, el presidente y Chen Fan van a la isla Sirius, y los hechizos no funcionarán para Chen Fan, dijo Fred. Oye. Viejo. ¿Está bien menos 980? Gray se volvió hacia Makaroff y dijo. Makaroff no habló. Esto no es una carrera, el tiempo no importa. Dijo Chen Fan. Pero si ese tipo va a la isla, habrá hechizos por todas partes, no podemos romper esa cosa, dijo a Lizana. Maldita sea. Maldita sea. Natsu siguió haciendo tapping en el hechizo. Pero no funcionó. Así es. Las palabras de Levi. Lucky pensó de repente que Levi podría reescribir el hechizo, cuando volvió su mirada hacia Levi. Levi dijo. ¿Sí? Se puede reescribir. Lucky y los demás sonrieron cuando lo escucharon, pero inmediatamente Levi dijo. Pero solo somos Gahel y yo. Después de hablar, los dos saltaron al mar y se dirigieron hacia la isla Sirius. Levi. Dijo a Lucky, la amistad es realmente poco confiable. Lo siento Lucky, adiós a todos. Yo iré primero. Ese bastardo. Natsu miró enojado a las pocas personas que se iban alejando poco a poco y dijo. En este momento, Alba Greene dijo de repente. Conozco a Frie desde hace mucho tiempo y, por supuesto, puedo reescribir hechizos de este nivel. Después de reescribir, Kegag, los dos saltaron, vamos. Elfman. Oh, jefe Chenfan, gracias por presentarme a un socio tan confiable. Efectivamente, sus palabras son confiables, jefe. Gritó Elfman en voz alta. ¿Quién es tu compañero ahora? No pienses demasiado. Yo, yo solo te estoy ayudando esta vez. No tengas ningún pensamiento especial sobre mí solo por esto. Punto 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 Elfman se quedó sin palabras todos. Miraron enojados a Chenfan y le mostraron los dientes a Chenfan. Chenfan sacudió la cabeza apresuradamente y agitó las manos. No tenía más remedio que esperar pacientemente ahora. Maldita sea. Natsu llamó de nuevo y dijo. ¿Cuánto tiempo es? Preguntó Lizana. Cuatro minutos más. Dijo Juvia. Kana se sorprendió, así que solo le tomó un minuto a Reb y romper el hechizo de Fried. Estaba muy sorprendida por el crecimiento de Ravi. Cuando pasaron cinco minutos, todos los hechizos que rodeaban a toda la nave se disiparon, y todos se animaron y comenzaron a partir. Abby tomó a Natsu y salió volando primero. Y se hace pisos. Una capa de hielo apareció en la superficie del mar. Gragi y Rocky se deslizaron hacia la isla Sirius. Lizana se convirtió en un pez usando aceptar magia. El propio Juvia era experto en magia acuática y se fusionó con el agua del mar hacia el cielo. Dije Kana, ahora estamos en el final dijo Luki ansiosamente. Kana miró hacia atrás. ¿Dónde están Meister y Wendy? Desapareció. ¿Cuándo? Vamos a perseguirlo. Gritó Luki, y los dos nadaron hacia la isla Sirius. Makarov y Chen Fan eran los únicos que quedaban en el barco. Chen Fan observó la expresión preocupada de Makarov llorando. Chen Fan sabía que Makarov estaba preocupado por todos y que el gremio oscuro venía a atacar a los duendes. La cola de tierra santa está solo él. ¿Qué tipo de expresión es esta, presidente? Hoy es un día feliz y todos están tomando la evaluación de mago de rango S. Chen Fan se acercó a Makarov. Mocoso. Tú, ¿por qué no fuiste? Makarov se sobresaltó. ¿Qué voy a hacer? No participaré en la evaluación. No va a ir contigo, el presidente. Le dijo Chen Fan a Makarov. Makarov se sorprendió un poco y dijo un poco sorprendido. Entonces, ya lo sabes. ¿Qué sé? No sé nada. Esta es una prueba importante para ellos. Nadie lastimará a todos, lo prometo. Makarov negó con la cabeza con una sonrisa y dijo. De verdad, no puedo ocultarte nada. A veces me pregunto si eres un hombre del futuro. Si no fueras violado por un cerdo, no podría atraparte. Atrás, pero tan pronto como terminó de hablar, fue recogido por Chen Fan, y aparecieron torbellinos alrededor de su cuerpo, llevando a Chen Fan hacia la isla Sirius. ¿Qué estás haciendo? Faltando el respeto a los ancianos tanto. Makarov luchó y gritó. ¿No te llevé a volar allí? ¿Quieres que una princesa te abrace? Chen Fan parecía obsceno, y Makarov comenzó a sudar y dejó de luchar. Por cierto. Presidente, escuché que nuestra primera generación es una niña hermosa, ¿no es así? Preguntó Chen Fan de repente durante el vuelo. ¿A quién escucharon eso? Esto es una falta de respeto a la primera generación, ni siquiera quieren luchar contra las ideas de la primera generación, gruñó Makarov a Chen Fan. Oye, oye. Ya veo, no te enojes, solo pregunta, dijo Chen Fan con una sonrisa. En este momento, cuando llegaron Luki y los demás, todos habían elegido sus propios pasajes, y solo quedaba el último camino. Se han cerrado siete pasajes. Efectivamente, somos el último grupo en llegar, dijo Kana. No importa. Por lo general, el último grupo es bendecido. Luki apretó los puños, sonrió y animó a Kana y dijo. Solo tengo suerte para conseguirlo. Definitivamente debo convertirme en ese rank. Kana. Kana vio que la confianza de Luki había mejorado mucho, asintió y sonrió y dijo. Bueno. Gracias, Luki. Después de hablar, las dos caminaron hacia el último pasaje, que también estaba cerrado. Pero después de un rato, dos personas aparecieron frente a ellos, eran Bigusilo y Friat quienes habían partido antes. Luki, ¿qué dijiste sobre el último lugar? Preguntó Karnatartamudeando. Luki no supo qué decir, tuvo tan mala suerte que conoció a los dioses del trueno, solo decía que tuvo suerte, y en un minuto fue completamente abofeteada. Capítulo 9 Avance y fracaso, por favor recopile y suscríbase. Luki fue completamente derrotada por Biguslow, y Kana fue restringida hasta la muerte por Friat, y la técnica de Friat dejó a Kana sin espacio para jugar. Esta vez, tuvieron que luchar contra dos personas de los dioses del trueno, Luki y Kana estaban un poco estupefactas. Biguslow señaló un pasaje, que actualmente está siendo cerrado, y dijo. Parece que solo el ganador pasará por allí. Lo siento, has salvado a Kana hasta ahora. Dijo Friat con una cara seria, soy el único que puede heredar a Laxus. El cuerpo de Kana tembló levemente, pero inmediatamente señaló a Friat y dijo. Excelente. También tengo una razón para convertirme en un mago de rango S, así que tengamos un enfrentamiento. Friat se sonrojó un poco y les dijo a Kana y Luki. Eso, lo siento, ¿qué tal si nos vestimos antes de la batalla? Está bien, Friat. Dijo Biguslow, no le importa mucho si usa ropa o no, sus ojos principalmente observan el alma. No. No podré concentrarme. Friat bajó un poco la cabeza, su rostro estaba sonrojado, estaba avergonzado de mirar a Kana y Luki en trajes de baño. Al ver la expresión de Friat, Kana aprovechó esta oportunidad e inmediatamente sacó algunas cartas y se las arrojó a Friat, Friat, convocatoria de cartas, hermanas sexys. Una por una, bellezas en trajes de baño salieron de las cartas, rodeadas de Friat, Friat estaba ondeando en el océano en su pecho, incapaz de liberarse. Tienes que aguantar, Friat. Gritó Biguslow. No hay manera, así que lo haré. Ábrela. La puerta de Virgo, baloje. Luki aprovechó esta oportunidad para sacar la llave de Virgo en el fríaco e invocó al espíritu estelar de Virgo, baloje. Baroje en traje de baño apareció frente a Luki, espíritu de servicio, modo totalmente abierto. Baroje posó un pos. No me funciona. Biguslow dijo. Vamos, bebé. Uno por uno, los muñecos corrieron hacia baroje. Enséñame a limpiar la baño de baluje. Lu, la maestra Luki te atenderá de todo corazón hoy. G, la clasificación de la basura es muy importante, a. Baluje acaba de decir después de leer mis nuevos pasos y líneas de baile, fui atacado y derrotado por las muñecas que corrían hacia mí. Tan débil. Se quejó Luki. ¿Por qué invocar algo así? Le gritó carna a Luki. Luki sudó y explicó. Siempre pienso que sería mejor convocar a una niña. De repente, varias muñecas se precipitaron y las dos evitaron rápidamente. Biguslow gritó. Si no quieres lastimarte, simplemente desmayate. ¿Cómo puedes ser tan arrogante? La fuente de los deseos. Cana presionó una carta en el suelo, la carta emitió luz y los chorros de agua atacaron a las muñecas de Biguslow, pero todas fueron evitadas. Cuando Luki vio el agua, sus ojos se iluminaron, si había agua, podría convocar a un protos más poderoso, recogió el acuario en el zodíaco y lo presionó en el agua. Cana gritó apresuradamente. Cuidado, Luki, esa agua es magia de ataque. Ábrela. La puerta de acuario. Akuya. Gritó Luki. Se levantó una ola y apareció una sirena con una expresión infeliz. Este truco, Akuya levantó la botella en su mano. Luki le gritó rápidamente a Cana. Cana, encuentra algo para agarrar. Cana no entendió por qué, pero pronto lo entendió. El agua que salió de la botella de agua se convirtió en una gran ola, que arrastró a todos y luego salió corriendo del agujero. Akuya sonrió y dijo. HMPH. Usa trajes de baño para atraer a los hombres. Llegas cien años antes de tiempo. Cana se puso de pie y le gritó a Akuya. Oye. ¿Qué diablos está haciendo este tipo? Espera un minuto, Cana. Luki dijo en voz baja. Tenía más miedo de que el protos fuera a Akuya. Se puede decir que el protos más fuerte debajo de Luki, aunque Rocky es un leo, es posible que no pueda vencer a Akuya. ¿Ah? Akuya esperó a Cana y dijo. ¿No puedes notar la diferencia entre el enemigo y tu propia gente? Dijo Cana. Las chicas jóvenes son todas enemigas. Enemigas. ¿Crees que ser lo suficientemente bueno es justicia? Entonces todas se detuvieron de repente, se cubrieron la boca con las manos y lentamente se dirigieron hacia Cana, diciendo. Ah, es por eso que puedes. No encuentras novio, como mujer, tienes cero puntos. Es solo un hombre. ¿Qué quieres con tus ojos? Se nota que no eres una buena mujer. Luki los miró a los dos y se quejó. ¿Qué dos personas son tan similares? De repente, al ver que Biguslow y Fried se caían, dijo sorprendido. Fried y Biguslow se cayeron. ¿Así que lo logramos? Ese canal está abierto, mira. Es decir, exitoso. ¿Sí? Los dos aplaudieron felizmente y caminaron hacia el pasillo. Después de que los dos se fueron, Biguslow y Fried también abrieron los ojos y se sentaron. Biguslow dijo. Esto está realmente bien. Fried. Ah. Si fueran otras personas, haría lo mejor que pudiera, pero les debo dos favores, dijo Fried con una sonrisa. Hablando de eso, ¿es cierto que no hay forma de tratar con las mujeres? Dijo Biguslow con una sonrisa. Ah. Así es. Fried sonrió. ¿Qué? Dijo agresivamente que la medicina heredó a Laxus y así sucesivamente al final. No importa lo que heredes. La clave es heredar el testamento de Fairy Tiny. Laxus no necesita que yo lo herede. Definitivamente regresará. Dijo Fried. Habiendo dicho eso, Lucky y Karna, son muy afortunados de conocernos. En el otro camino, Natsu gritaba mientras caminaba. Elusa, ¿dónde estás? Sal rápido. Vamos a pelear. No sé si este camino es tomado por Ersa. Abby agitó su mano y dijo. Definitivamente golpearé a Ersa. Natsu dijo. De repente, la puerta principal se abrió, y Natsu y Api salieron por la puerta y miraron adentro. Vi a un hombre con una capa negra caminando hacia aquí paso a paso. Cada paso que daba, el suelo parecía temblar. El hombre cuyo sentido de presencia era mucho más fuerte que Chen Fan no era otro que el mago más fuerte de Fairy Tail, Kierdas. Buscando cocodrilo fresco, Kildas. Natsu y Api gritaron sorprendidos. Yo. Natsu es tan desafortunado. Kildad saludó a Natsu. Mi esposo se echó a llorar y dijo. Se acabó, no me gusta ser despiadado en nada de lo que hago. El cuerpo de Natsu estaba temblando, y cuando levantó la cabeza de repente, las venas de su frente estallaron, mostrando la emoción en su corazón, todo su cuerpo estaba en llamas y dijo. Es justo lo que quiero. Estoy ya ardeo. Al mismo tiempo, en otra ruta, Lizana y Juvia también se encontraron con Ersa con muy mala suerte. Los dos atacaron a Ersa juntos sin éxito, pero Ersa tenía cicatrices por todas partes. Tan fuerte. ¿Siempre ha sido así de poderosa? Preguntó Juvia. Ella solía ser una maga de nivel S del gremio fantasma, y siempre pensó que no era muy diferente de los magos de nivel S de Fairy Tail. Pero esta vez se dio cuenta de por qué Fairy Tail se llama la unión mágica más fuerte. Esa es la armadura de Neptuno. Juvia, quiere anular completamente tu ataque. Explicó Lizana a su lado. Ersa dijo. ¿Qué pasa, Juvia? No puedes convertirte en un mago de rango S de Fairy Tail solo con esta fuerza. Juvia quiere vencerte. Juvia dijo en voz alta, su cuerpo se convirtió en una columna de agua, corrió hacia Ersa y creó una gran cantidad de olas cuando estaba a punto de tocar a Ersa, obstaculizando la línea de visión de movimiento de Ersa. Ersa agitó su espada para cortar el flujo de agua, pero ese era solo el cuerpo de agua de Juvia, flujo de agua cortado. Un vapor de agua abrasador se convirtió en media luna y atacó a Ersa, Ersa se agachó y lo evitó. El usa. Te voy a derribar. Gritó Lizana, y vio que sus brazos se convirtieron en alas usando magia receptora, y atacó directamente desde arriba de Ersa, porque Ersa escapó justo ahora, la postura de ataque de Juvia no está completamente en su lugar, y la parte superior es solo un punto ciego para atacar a Ersa. Ersa puso la espada en su mano en el suelo, y usando la espada como punto de apoyo, pateó a Lizana con un salto mortal. Lizana también fue pateada después de recibir la magia. Villa también fue derrotada en un solo pase, y Lizana y Juvia fueron eliminados directamente en este nivel. Por supuesto, Elfwan y Eva Green también estaban en problemas. Frente a los dos estaba Mira, que se había transformado en Satanás. Mirando el poderoso cuerpo de Mira y moviendo la cola, más como una reina demonio que Ersa, Eva Green y Elfman. Los cuerpos temblaban. No creas que eres mi hermano menor y soltaré agua. Elfman, dijo Mira. No, Elfwan y Eva Green gritaron horrorizados, cubriendo sus rostros. Chenfang escuchó los gritos en la distancia, sorprendiendo a una bandada de pájaros, y sus cuerpos no pudieron evitar temblar. ¿Podrá Elfman superarlo? Se golpeó el pecho y la frente con la mano derecha, deseando que Elfwan no muriera. Amén. Luego continúe siguiendo a Makarov hacia el cementerio del primer presidente Mevis. Capítulo 10 Snatsu y Kildad Chenfang y Makarov llegaron a la tumba de Mevis. Chenfang y Makarov saludaron. Aunque en la impresión de Chenfang, Mevis era una niña hermosa, pero la niña es una niña, según cierto en algunos idiomas, es loli anciana. Por supuesto, a Chenfang no le importará esto. Chenfang solo muestra respeto por la primera generación de Fairy Tiny. Mirándolo desde algunos lugares, si Jeff todavía está en esta isla, la relación entre Mevis y Jeff siempre ha sido un misterio. Fairy Tail me ha sido transmitido a la tercera generación. El presidente de primera generación, Mevis Viviamilio, el presidente de segunda generación, Prechto, y la tercera generación soy yo, Makarov Dole, si es la cuarta generación que te hereda, yo te preguntaré frente a la tumba de la primera generación. ¿Puedes asumir la responsabilidad del presidente de Fairy Tail? Preguntó Makarov con una cara seria. Chenfang asintió, luego negó con la cabeza nuevamente, Makarov no podía entender lo que quería decir Chenfang, por lo que solo escuchó a Chenfang decir. Viejo, todavía eres joven y el gremio todavía paga 370. No puedo vivir sin ti. Te has retirado tan temprano, como puedo estar feliz de echarme la carga a mí, pero si asumo la responsabilidad, puedo hacerlo, y debo hacerlo, y no pienses que habrá peligro esta vez, dado que ya soy el presidente de cuarta generación, no moriré tan pronto como tome el cargo como Minato, y protegeré a todos. Después de escuchar lo que dijo Chenfang, Makarov no supo qué decir, decidió enfrentarlo solo y le enseñó a Chenfang el gremio, pero Chenfang parecía haber visto todo esto. Está bien, presidente. Regresemos primero, casi están terminados, hoy todavía es el día de la evaluación del mago de rango S, no podemos defraudar a todos, dijo Chenfang a Makarov con una sonrisa. Makarov sacudió la cabeza con impotencia y siguió a Chenfang hasta el destino donde terminaba el primer nivel. Los dos no notaron que después de que los dos se fueron, una persona flotó sobre la lápida, mirando las espaldas de los dos, era Mevis, el primer presidente de Fairy Tiny. En este momento, se está librando una batalla en el canal de Nas. Vamos. Kildas. Natsu aceleró hacia Kildas, con llamas ardiendo en su puño derecho, gritando y girando vigorosamente hacia Kildas. Kildad extendió su mano derecha y dijo, Espera un minuto, Nas, aún no estoy listo. Pero Nas ignoró eso y continuó atacando a Kildad. Tratando de derrotar a Kildas, lo que otros dicen no se escucha en absoluto. Api gritó, No solo cargues hacia adelante tan descuidadamente. Kildas es mejor para destruir a los oponentes. Boom. Natsu aún movía su puño. Pero tan pronto como la mano de Nas tocó a Kildas, Kildas la tomó con una mano y la llama en su mano se disipó. Boom. La magia en la mano de Kildas voló directamente hacia Natsu, y Natsu pareció desaparecer frente a él. No lo dije hace mucho tiempo. No soy bueno retrayendo la fuerza, dijo Kildad. Natsu está hecho pedazos. Api gritó con horror. Aún no. Natsu gritó con fuerza, las llamas ardían alrededor de su cuerpo, cayó del aire y pateó a Kildad. De repente, el suelo bajo los pies de Kildad comenzó a romperse, y el suelo comenzó a colapsar continuamente. El nivel de ataque de Nas desde arriba se resolvió paso a paso. Al descubrir que su ataque no tuvo efecto, Nas gritó, deslizó su pie por la cara de Kildad y continuó golpeando a Kildad con llamas en sus manos. Sin embargo, Kildas lo atrapó directamente con el brazo, y luego golpeó directamente la barbilla de Nas con el codo, y luego dibujó un arco con la mano derecha, golpeando directamente la cara de Nas, y el último golpe fue de arriba hacia abajo. Nas fue derribado al suelo y no hubo lugar para la resistencia en absoluto. A regañadientes, Nas saltó del suelo y pateó a Kildad con el pie, pero Kildad tomó su tobillo directamente y lo tiró después de darse la vuelta en el aire. Después de aterrizar en el suelo, Natsu gritó. El rugido del dragón de fuego. Una tormenta de llamas salió disparada directamente de la boca de Natsu, corriendo hacia Kildad con un calor intenso. Gildas sonrió levemente y extendió su mano derecha hacia adelante, en verdad te has vuelto más fuerte. Natsu. Pero antes de que la tormenta de llamas tocara a Gildas, se desintegró en pedazos y se disipó en el aire, pero aún no había terminado. La magia cortante siguió avanzando, perforando directamente a Natsu, y luego Natsu hizo clic en el niño disipado. Al ver tal situación, mi esposo se quedó atónito, Natsu. No es bueno. Mi poder está repentinamente fuera de control, pero no debería poner en peligro mi vida. No estoy usando magia destructiva, dijo Kildad. Aún no ha terminado. Puedo seguir atacando. Un grupo de Nats del tamaño de un pulgar atacó a Kildad, lo que molestó a Kildad, cambia de nuevo por mí. Kildad transformó a Nats de nuevo en un todo. Hay una falla. Dijo Natsu, el secreto de Dragon Slayer. Red Lotus Explosive Flame Vlade. Natsu agitó las manos y una tormenta de llamas rodeó su cuerpo, envolviendo a Kildad, y la magia explotó. Cuando la explosión desapareció, Kildad aún estaba ileso. Imposible. El ataque total de Natsu es completamente ineficaz. Dijo Api sorprendido. Natsu jadeó pesadamente, señaló a Kildad con una expresión rígida en su rostro y dijo con una sonrisa. Tienes que mirar con cuidado. Ay. Kildad se fue de donde estaba, oh jajaja, este paso es un gran paso. No pequeño. Después de escuchar lo que dijo Natsu, Joby se dio cuenta de que Kildad no se había movido desde la pelea con Natsu hace un momento. Espera. Eso no significa que Kildad venció a Natsu sin moverse. Kildad sonrió y dijo. No está mal, Nas, ya siento profundamente tu fuerza. Normalmente, como examinador, ya puedo dejar que pases el examen. Vamos. Si no te ganas. ¿Cuál es el punto de ser un mago de rango S? Gritó Natsu. Sabía que dirías eso, dijo Kildad relajadamente, y luego su rostro cambió repentinamente, poniéndose muy serio, entonces, no quiero que pases la prueba tan fácilmente. Cuando alcances la cúspide de la magia, todavía hay algunas cosas que debes aprender, despierta. Después de que Kildad terminó de hablar, todo el poder mágico de su cuerpo se liberó, toda la isla de Sirius estaba temblando y la grava en el suelo seguía temblando. Volando hacia arriba, el poder mágico invirtió la gravedad circundante, e innumerables pájaros en la jungla sobre la isla sobre la isla Sirius se sobresaltaron y volaron hacia el cielo. Otros en la isla también sintieron este enorme poder mágico y quedaron extremadamente sorprendidos. Y Nas, que estaba lejos de Kildad, fue el primero en llevar la peor parte, temblando por todas partes, ah, el miedo lo llevó a gritar y correr hacia Kildad. Pero Kildad se quedó allí parado y miró a Nas. Cuando Nas llegó al cuerpo de Kildad, no podía agitar el puño en absoluto, sus pupilas seguían encogiéndose y finalmente se arrodilló al lado de Kildad. Frente a él, su cuerpo todavía temblaba. Perdí. Kildad guardó su poder mágico, miró a Natsu con una sonrisa en su rostro y dijo. Muy bien. No te culparé por desenvainar tu espada, pero sabes cómo volver a poner tu espada en su vaina cuando se adapta a ti. Es una cualidad rara. El miedo no es un pecado. Solo de esta manera puedes comprender tu propia debilidad. Después de comprender esto, las personas se volverán más fuertes y gentiles. Esa es la condición para un mago de niveles y ahora puedo decirte que pasaste la prueba. Nas se sorprendió cuando escuchó las palabras de Kildad, soy osando. Pero, pero. Adelante, su examinador dijo que aprobó, pero el examen aún no ha terminado. No sé en qué tipo de prueba está Chen Fan. Tienes que ganar su aprobación. Es más fuerte que yo. Personas. Que. Tanto Abby como Nas se sorprendieron. Sabían que Kildad nunca bromeaba. Las palabras de Chen Fan podrían ser un poco acuosas, pero escucharon esta oración de Kildad. Natsu y Api todavía no podían creerlo. Ese tipo no usa magia, pero es aún más difícil de tratar que la magia. Vamos, Nas. Obtén su aprobación y conviértete en un mago de rango S, hazle saber que nosotros, los magos, no somos tan fáciles de intimidar. Tú tú debes saber que también soy un mago de rango S, y no quiero perder contra ti tampoco, y acepto tu desafío en cualquier momento. Después de hablar, se dio la vuelta y se fue, dejando a Natsu conteniendo las lágrimas. Gray y Loki también derrotaron las miradas el uno al otro. Wendy y Meister pasaron con éxito la primera etapa de la evaluación y caminaron hacia su destino. Capítulo 11 Evaluación del Presidente Gray Rocky Efectivamente, la primera etapa ha sido atravesada al ver a Gray y Rocky, Loki, que acababa de salir de la cueva, dijo hola. En resumen, felicidades dijo Kana con una sonrisa, derrotando a Viguslo y Fried le dio suficiente confianza y más sonrisas en su rostro, sin el ceño fruncido que tenía antes del examen. Gray y Loki acaban de salir de la cueva, y la luz del sol era ligeramente deslumbrante. Después de que se acostumbraron, vieron a Kana, Loki, Gahel y Levi. Gahel y Levi tuvieron más suerte, y caminaron sin pelear. En qué dirección, Levi se siente agradecido, mientras que Gahel está insatisfecho porque no peleó, lo que hizo que no ejerciera su fuerza y se quejara constantemente. ¿Son estas personas las únicas que han atravesado la primera etapa? Gray los miró y dijo sorprendido. Si estas personas fueran realmente las únicas, serían los peores tres grupos, lo que significaba que los pasajes custodiados por los tres magos de niveles y no lo eran en absoluto, nadie pasará. ¿Dónde está Natsu? Preguntó Loki. Abby señaló a Natsu que estaba sentado en la roca y dijo. Ahí. Todos están aquí ahora. Makarov y Chenfan caminaron juntos. Chenfan miró a su alrededor, y tal como lo recordaba, las personas que pasaban eran Luki y Kana, Gahel y Levi, Gray y Rocky, Natsu y Api, Elfwan parece no han venido todavía, y no sé si han pasado. Makarov dijo. 26 Kana y Luki derrotaron a Fried y Viguslow en la batalla, atravesando el primer nivel. Kana y Luki mostraron expresiones triunfantes en sus rostros. ¿Qué? Gritó Gray sorprendido. En su impresión, tanto Viguslow como Fried eran personas bastante poderosas, y nunca esperarían ser derrotados por Kana y Luki. Natsu y Api han superado la dificultad de Kildat, el primer avance. Amor, aunque no he hecho nada, dijo Api. Mentiroso. Gray se sorprendió de nuevo. Levi y Gahel tuvieron suerte de no pelear y atravesaron el primer nivel. Oye. Buena suerte, dijo Levi con una sonrisa mientras hacía un gesto de Bea Chenfan. Pero Gahel dijo muy insatisfecho. ¿Qué es la buena suerte? La buena suerte debería hacer por pelear. Gray y Luki derrotaron a Wendy y Meister, avance. Antes de que los dos pudieran hablar, Chenfan puso sus hombros sobre ellos. No pudieron evitar temblar. Chenfan susurró en sus oídos. Chico, ¿no lastimaste a Wendy? Si Wendy lastima un cabello, puedo decir con seguridad que sí. Ahora, Gray, no puedes superarlo. Los dos sacudieron la cabeza apresuradamente, el sudor en sus frentes goteaba sin cesar, y Chenfan flotó de nuevo como un fantasma. Gray y Luki se miraron, y siempre podían leer los pensamientos del otro en los ojos del otro. Cuñada, da miedo. Luego levantó la vista y miró a su alrededor, y dijo. ¿Juvia perdió las elecciones? De repente, se sorprendió por la expresión en el rostro de Makarov. ¿Qué pasa, viejo, por qué es esa expresión? Makarov se dio la vuelta y dijo. Juvia y Lizana conocieron a ese tipo. Esa mujer caballero que nunca puede dejar agua. La expresión de su rostro era de horror. Gray también sabía que Makarov estaba hablando de Erza, basado en su comprensión de Erza, podía imaginar la situación de Juvia y Lizana ahora, y oró para que Juvia y Lizana no lo hicieran. Lucky dijo. Entonces quedan Eva Green y Elfman. Piénsalo usando el método de eliminación, los dos conocieron, Milah Hany. Chen Fan no pudo evitar temblar cuando pensó en la transformada mira, que era similar a ofrecer en Dragon Ball opción. Tan pobre. Si fuera yo, definitivamente ganaría. Dijeron Levi y Gahel. De repente, la voz de Elfman sonó. Espera un minuto. Algunas personas volvieron la mirada y vieron a Elfman caminando con Elfman apoyado por el vagelín. Los dos estaban cubiertos de cicatrices y sabían que la batalla era trágica. Golpeamos a mi hermana. La primera etapa, avance. ¿Qué? Api preguntó. ¿Cómo llegaste a Mira? Uh, como hombre, no puedo decir eso. Solo puedo decirte que has atrapado un hueco. Dijeron Elfman y Eva Green, con expresiones avergonzadas en sus rostros. ¿Qué hiciste exactamente? Hizo que varias personas se sintieran aún más curiosas. Ejem. Makarov toció para mejorar su sentido de presencia, en resumen. Estos cinco grupos superaron la primera etapa, y la segunda etapa del examen comenzará a continuación. Api se acercó a Nass y le dijo. Nass. ¿Cuánto tiempo vas a estar tan bajo? No, solo estaba pensando en algo. Como si finalmente se hubiera decidido, Natsu recuperó el ánimo, se puso de pie y dijo en voz alta. Grey. Kana. Revy. Elfman. Apostemos por las calificaciones de un mago de rango S. Solo tú y yo nunca podemos perder. Dijo Grey. Yo también los ojos de Revy también se volvieron firmes. Estoy listo para el desafío de ser un hombre. Oh, me estoy quemando. ¿Cómo? Absolutamente convertiré a Khan en un rango S. Como un hombre mirando a estos enérgicos jóvenes en el gremio, una sonrisa apareció en la comisura de la boca de Makarov. Estos jóvenes son el futuro y la esperanza del gremio. Entonces Nass saltó frente a Chen Fan y dijo en voz alta. Dime. ¿Qué vas a probar? Lo tomaré. Con una expresión de impotencia en el rostro de Chen Fan, agitó las manos y dijo. Eso, aún no depende de mí. Todavía queda la segunda etapa del examen. La segunda fase del examen es encontrar el cementerio de Mevis. Te esperaré allí, ve. El límite de tiempo es de seis horas, dijo Makarov. Todos se dispersaron para encontrar el cementerio de la primera generación, y Meister también engañó a Wendy para encontrar el secreto escondido por Fairy Tail en esta isla. Chen Fan le dijo a Makarov. Maestro. Ve al cementerio y espera a todos. Makarov negó con la cabeza y dijo. No. Ve tú. Todavía tengo algunas cosas que hacer y tomarás el próximo examen. 447 Chen Fan sacudió la cabeza y dijo. Eres el presidente del gremio y te encargarás de estos asuntos. Soy el presidente, así que escúchame. Ven. Dijo Makarov con arrogancia. Desafortunadamente, Chen Fan no aceptó esto en absoluto. Los dos discutieron durante mucho tiempo sin ningún resultado, y finalmente solo pudieron ir. Juntos a la orilla del mar. Muchacho. Qué poderoso eres en privado. Dijo Makarov de repente. Chen Fan se quedó atónito por un momento y dijo. Yo. En realidad, no lo sé. No pienso en eso. Enseño a las personas de abajo a hacerlo. Solo brindo protección. No tienes miedo de su resistencia. ¿Por qué quieres resistir? No hay ningún beneficio en resistir. En cambio, traerá desastres para ti. Tengo un grupo de personas inteligentes. Cuanto más inteligentes son las personas, más entienden lo que deben hacer y lo que no deben hacer. Hacer. Y no tengo respeto por los derechos. No me atrevo a estar interesado en nada, solo espero que todos puedan ser felices, dijo Chen Fan, pero Makarov no se comprometió, no entendía otros modelos comerciales. De repente, Makarov dijo con una expresión sombría. No sé si la decisión esta vez es correcta o no. Ya sea que esté bien o mal, ya que es así, solo puedes enfrentarlo, viejo. Esta vez es la prueba de promoción para los magos de clase S como Natsu y Gray, y también quiero tomarla como una prueba para la promoción al presidente. Espero que puedas dejarme el resto a mí. Chen Fan miró a Makarov y dijo. Makarov se sorprendió cuando escuchó las palabras de Chen Fan, pero finalmente asintió cuando vio los ojos serios de Chen Fan. Capítulo 2 Escape y matrimonio Encontrar el cementerio de la primera generación de Fairy Tail parece ser muy simple, y Natsu y Gray también lo pensaron en sus corazones, pero cuando realmente lo encontraron en esta isla, encontraron que esta pequeña niña que se veía muy hermosa en el bote la isla está llena de peligros, lo que realmente refleja el dicho de que cuanto más hermoso es el lugar, más peligroso es. Ahora varias personas están huyendo locamente por sus vidas, y hay todo tipo de monstruos enormes detrás de cada equipo, detrás de Lucky y Kana hay un monstruo que se parece a un lagarto gigante. El cuerpo del monstruo está cubierto de escamas y tiene dientes enormes en la boca. Se ve muy peligroso. Sigue persiguiendo a Kana y Lucky. Los árboles altos en el camino eran golpeados constantemente. Abajo. No. Gritó Lucky y salió corriendo. Date prisa Lucky, si te come esta cosa, se acabó. Kana se volvió hacia Lucky y gritó. Kana, estás corriendo demasiado rápido. Ayúdame. Cuando dos personas se encuentran con monstruos al mismo tiempo, deben correr más rápido que el otro, siempre y cuando pasen junto a sus compañeros, eso es lo que dijo Chen Fan, dijo Kana con naturalidad. Lucky se echó a llorar y dijo. Efectivamente. La amistad no es confiable en absoluto. Crack. El monstruo mordió, casi mordiendo el trasero de Lucky, pero lo lamió con su lengua. La sensación fría y resbaladiza hizo que el cuerpo de Lucky temblara incontrolablemente, asustando el trasero de Lucky. Corrió más rápido y superó a Kana en un instante. Efectivamente, solo cuando la vida está en peligro, se puede estimular el potencial humano y la motivación. Ahora es el turno de Kana de quedarse estupefacto. Lucky, espérame. Kana vio que el monstruo detrás de ella ya la había mirado fijamente, y su rostro cambió y rápidamente le gritó a Lucky. La respuesta de Lucky no tardó en llegar. Ya no creo en la amistad. Gahel y Levy se escondieron detrás de la roca y jadeaban continuamente, con el sudor goteando de sus frentes. ¿Qué está pasando con esta isla? Estoy, voy a morir, dijo Levy con una mirada en blanco mientras abrazaba sus piernas. Hay un monstruo alto detrás de la roca donde los dos se esconden, mirando hacia la izquierda y luego, como si buscara dónde están Gahel y Levy. Gray y Lucky también huyan constantemente, seguidos por un grupo de grandes pájaros voladores, y supieron que no era algo bueno de un vistazo. Esto no es nada para mí, que voy a ser un mago de rango S, dijo Gray con valentía mientras huía. El Fuan y Alba Greene también fueron seguidos por un enorme jabalí, que corría desesperadamente el lado de Nas era relativamente mejor, durante el examen. Aléjate de mí. Gritó Nas, una llama se encendió en su puño y golpeó al monstruo frente a él. Es realmente mala suerte aparecer frente a Nas. Mi esposo negó con la cabeza y dijo. ¡Bum! El monstruo yacía en el suelo, mirando al monstruo acostado, Natsu exhaló. Obviamente derrotar a esta cosa no es fácil. Como se esperaba de Nas, sigamos adelante. Le dijo Api a Nas. Natsu extendió la mano y dijo. ¡Espera un minuto, Api! Luego corrió hacia la cabeza del monstruo, lo golpeó y lo pateó y gritó. ¡Dime dónde está el cementerio del primer presidente! ¡Oh! ¡Natsu! No lo sé. Dijo el monstruo. ¡Oh! Eso es todo, lo siento. Hablemos. Los ojos de Joby se desorbitaron. En comparación con Nas hablando con el monstruo, el discurso del monstruo es obviamente más increíble. Nas levantó la cabeza, miró hacia arriba y dijo. Así, no hay ninguna pista, y dicen que van a encontrar el cementerio. El segundo nivel es inesperadamente difícil. Mi esposo asintió y dijo. De repente, Natsu miró la isla de arriba y pareció pensar en algo y le dijo a Api. La parte superior de Api parece sospechosa. Así es. Está bien. Efectivamente, la decisión de hacer equipo con Api es la correcta, ve a la cima. Como base simple en la isla de Siriusersa, estaba cocinando en traje de baño y delantal, cuando escuchó las palabras de Mira y gritó sorprendida. ¿Qué? Elf y Eva Green se van a casar. Mira se cubrió la cara y dijo. Me dio el último golpe después de sacudirme. Espera un minuto. ¿Cuándo se llevará a cabo la ceremonia? Por cierto, ¿cuándo tuvieron esa relación? Dijo Ersa un poco nerviosa y un poco emocionada. Mira negó con la cabeza y dijo con una sonrisa. Tal vez es solo una táctica para hacerme temblar. ¿Es realmente solo una táctica? Erusa, un loco que está muy interesado en casarse, todavía aguanta. Esas dos personas no son imposibles. Dijo Mira con una sonrisa. Juvia y Lizana también estaban sentadas en una mesa cercana porque fueron eliminadas por Ersa. Después de escuchar la conversación entre Ersa y Mira, Lizana pensó por un momento y dijo. Hermano Elfuan y Elfuan Bagarine, ¿no es una pareja inesperada? Juvia también es una persona que no tiene absolutamente ninguna resistencia a casarse, y cuando habla de casarse, está inmerso en la fantasía de ir a la iglesia con Gray. Pero habiendo dicho eso, hermana Mira, hermana Ersa, ¿cómo es su relación con el hermano Chenfany cuando se van a casar? Crack. Ersa cortó directamente la cuchara de cocina, y Mira rompió la taza para beber. Los rostros de Ersa y Mira se pusieron rojos en un instante, y dijeron inarticuladamente. Es absolutamente imposible casarse, ¿qué, qué? Oh, bueno, las chicas se casarán al final, ¿no Juvia? Le dijo Lizana a Juvia. Juvia se va a casar con Lord Gray y su rostro se puso cada vez más rojo, y finalmente una bocanada de humo salió de su cabeza, y se desmayó felizmente. Hermana Ersa, hermana Mira, deberían aprender más de Juvia. Pueden ver lo franca que es Juvia. Todos en el gremio a los que les gusta Gray pueden verlo. Shanna se desmayó por estas palabras. La gente del gremio ya lo ha visto. Al hermano Chenfany le agradan ustedes dos. Aunque es muy trabajador, es sincero con la hermana mayor Ersa y la hermana Mira. Aunque es coqueto, no tiene ninguna acción real. Bueno, de lo contrario, con las condiciones del hermano Chenfany, el estándar alto, guapo y rico, no sé cuántas chicas dentro y fuera del reino quieren pagar. Escuché que a las princesas del reino de Fereo les gusta mucho el hermano Chenfany, así que quiero reclutar al hermano Chenfany. Para el yerno, el hermano Chenfany parece haberse negado, de lo contrario, ahora sería el rey del país. ¿Por qué este chico sigue teniendo una aventura con la princesa? No me ocuparé de él cuando regrese. Dijo Ersa, y Milano sabía dónde conseguir un tenedor y un cuchillo y siguió afilándolos. Chenfany, que estaba muy lejos junto al mar, sintió que todo su cuerpo temblaba por el frío y pensó para sí mismo. Parece que la otra parte viene tan agresivamente esta vez, incluso me hizo sentir una sensación de crisis. Han pasado años desde que un sexto sentido se despertó, a la fuerza, nuevamente. Lizana frunció los labios y se llevó las manos a la cara, con una expresión de disgusto en el rostro, la hermana Mira y Elsa eran realmente deshonestas y querían engañarlas. Así es. ¿Qué pasa con Fried y los demás? Ellos y Kildas regresaron al gremio. Están realmente impacientes. Deberían ver el final, dijo Ersa, comparado con esto, ¿a dónde fueron Wendy y Meister? Es demasiado tarde. ¿Olvidaste el lugar de reunión? Lizana lo pensó y dijo. Maestro. No lo conocí a Naceroth, no estoy familiarizado con él, me uní al gremio en los últimos dos años cuando no estaba. ¿Té en el gremio? Sí. Estaba allí hace mucho tiempo. No hay sentido de la existencia. Las expresiones de varias personas eran diferentes. No sé por qué el recuerdo de Meister se nubla repentinamente, lo que los hizo sentir un poco irritados. Juvia se puso de pie y dijo. Juvia fue a buscarlos, estoy un poco preocupada. Ersa se quitó el delantal y dijo. Entonces yo también iré. Mila y Lizana están esperando aquí. Capítulo 13. Jeff las dos personas de las que hablaron Ersa y los demás acaban de huir como locos. Detrás de ellos hay un gran jabalí con estampados de leopardo. Un hombre no debe huir del enemigo, gritó el Fuan mientras huía. Susurrando. No puedes callarte. Dijo Evagreen. Los dos pelearon con Mira antes y agotaron todo el poder mágico en sus cuerpos. De lo contrario, no estarían tan indefensos. Todavía es posible escapar. Evagreen al menos puede volar, y los ojos también pueden petrificar monstruos. Desafortunadamente, no hay poder mágico en absoluto, no puedo hacerlo, solo puedo confiar en la fuerza de mi cuerpo para correr. De repente, el enorme monstruo agitó sus patas delanteras de arriba a abajo, peligro. Al ver esta situación, el Fuan voló rápidamente para proteger a Evagreen y simplemente rodó hacia una madriguera. Sé que monstruo lo golpeó, pero cayó directamente hacia abajo. Los dos siguieron rodando y finalmente se detuvieron. Al verse sostenida en los brazos de Elfman, la cara de Alvagreen y se puso roja por el aliento que salía del pecho del hombre, y rápidamente empujó a Elfman, ¿qué estás haciendo? Las cosas que dijiste hace un momento fueron solo para convencer a Mira, no pienses que este tipo está interesado en mí. Elfman miró a Evagreen con ojos sinceros y dijo con una sonrisa, no. Estoy muy agradecido contigo. Elegirte como mi pareja creo que es la decisión más correcta en la vida. Para ser honesto, realmente no sé cómo. Para pagarte, tú menos 227, puedes decirme cualquier cosa que necesites, siempre que esté dentro de mi poder, lo haré, incluso si me hacen añicos, definitivamente te ayudaré a completarlo. Evagreen se sorprendió por las palabras de Elfman. ¿Está pensando en mi confesión? ¿Cómo debo responderle? Sus ojos son tan concentrados y ardientes, ¿podría ser que él realmente está hacia mí? Por supuesto, la mentalidad de Elfman es diferente en este momento. Efectivamente, las palabras enseñadas por el jefe Chenfan son fáciles de engañar a las mujeres. La razón por la que el jefe falló es que usó el objetivo equivocado. Cuando Alva Greene estaba a punto de acceder a Elfman, de repente sonó un paso. OMS. Gente. Pensé que no habría nadie aquí. Jeff salió del bosque e interrumpió a las dos personas. ¿Quién eres? Esta es un área a la que solo pueden ingresar los miembros de nuestro gremio. ¿Gremio? ¿De verdad? Esta es una isla bajo la jurisdicción del gremio. Dijo Serefa la ligera. Elba Greene se esconde detrás de mí. Hay algo mal con este tipo. Ten cuidado. Dijo Elfman. Con la habilidad que había experimentado de Chenfan, Elfman era más sensible al olor del peligro. La persona frente a él sintió una fuerte sensación de peligro. ¿Qué pasa? ¿Es peligroso? No puedo decirlo, pero de hecho está mal, dijo Elfman. No, no, la cacería de la muerte se acerca. Seref de repente se cubrió la cabeza con dolor y gritó. Ohm, una capucha negra apareció de repente alrededor del cuerpo de Jeff, y la capucha siguió extendiéndose, aunque Elfman y Karin estaban atentos, todavía no reaccionaron, y estaban a punto de golpearlos. Abajo rápido. De repente, un grito vino detrás de los dos, y Natsu los arrojó. La magia voló sobre los tres, y los árboles raspados por la magia negra se secaron, y las hojas comenzaron a caer, como si les hubieran quitado la vitalidad. Los tres se sobresaltaron cuando vieron esta extraña escena, este siniestro poder mágico, ¿quién eres? Gritó Natsu. Nas. Resultaste ser tú. Has crecido. Dijo Jeff. No me hables de nada más, ¿quién eres y cuál es el propósito de venir aquí? Gritó Natsu, y luego le dio un puñetazo a Jeff, golpeándolo en la cara, Jeff quedó impresionado. De verdad. ¿No es tu fuerza suficiente para destruirme? Efectivamente, ¿todavía necesitas encontrar a esa persona? Jeff cayó al suelo de nuevo. ¿De qué has estado hablando? No permito que otros saboteen mi examen de mago clase S. Natsu estaba a punto de correr de nuevo. El Juan presionó sus hombros y el Juan dijo. Nas. Espera un minuto, informa el asunto aquí al jefe Chen Fan y deja que él se encargue. ¿Chen Fan? ¿Estás hablando de Chen Fan? ¿Él también ha venido a esta isla? Jeff se agitó repentinamente, pero pronto se cubrió la cabeza con dolor y una máscara negra apareció nuevamente. Vete. Natsu gritó en voz alta, pero él, CGBH, no tuvo oportunidad de irse, por lo que el Juan y Eva Green corrieron hacia atrás. Cuando la luz se disipó, la hierba y los árboles en el suelo se secaron de nuevo, algunos de los árboles se convirtieron en cenizas, pero la figura de Jeff desapareció. Api simplemente voló desde arriba en este momento. Natsu. ¿Qué pasó? Un tipo muy peligroso apareció justo ahora. Natsu dijo. Natsu, tu bufanda. Varias personas vieron que la bufanda de Nas se volvió negra. Esta es la bufanda que Igniru le dio a Nas. El Juan recordó la escena hace un momento y dijo. Parece que esta bufanda salvó la vida de Nas. La vida. En este momento, apareció una sonrisa en el rostro de Jeff, de verdad. Chen Fan también ha venido a esta isla. Debe poder matarme. Chen Fan, ¿dónde estás en esta isla ahora? Sobre las nubes en el cielo, vuela un avión mágico, que es el corazón del diablo del gremio oscuro. Sosteniendo una bola de cristal en su mano, Urutia dijo. Finalmente la encontré. El presidente Hades, aunque todavía está durmiendo. Es el momento adecuado, el que nació en la tierra antigua con extrema magia oscura y generó decenas de miles de demonios. Que el mundo caiga en el caos, el hombre más fuerte y malvado en la historia del mundo mágico, el mago negro Seref. Vamos. Navega a la isla de las hadas. Después de discutir con Elfman, Nas y Elfman decidieron continuar con el examen, aunque este hombre se sentía muy mal, no querían renunciar al examen de mago de rango S. La próxima promoción tomaría un año después. Finalmente ha llegado el momento. El día en que el legendario mago negro Jeref resucite, y todas las llaves están en mis manos. Queremos despertar a Jeref, dijo Hades. Pase lo que pase, no habrá problema. Dijo Urutia, el líder de los siete familiares del purgatorio. El gremio más fuerte del reino de Fiore, Fairy Tail, todos sus miembros principales están aquí, así como Chen Fan, el hombre más fuerte del reino de Fiore. ¿Y qué? ¿El más fuerte? ¿Quién lo sé yo? ¿Eres tú mismo, Urutia? Creo que realmente le tienes miedo, no importa quiénes sean, solo necesito convertirlos a todos en cenizas. Guaaga, San Kiel Wo, uno de los siete parientes del purgatorio en el corazón del diablo, dijo, llamas negras se encendieron en todo su cuerpo. No subestimes al enemigo. Como es el hombre más fuerte, debe tener algunas ventajas. Al menos en el reino de Fiore, nadie se atreve a desafiar a este hombre, lo que significa que este hombre es realmente fuerte. Caprico, uno de los siete miembros del purgatorio con cabeza de chivo y traje negro, dijo. Las otras familias del purgatorio incluyen a Luciros, Kain y Karu, Mert y Yasuma, que ya aterrizaron en Fairy Island. Hades escuchó a Urutia mencionar a Chen Fan, y su corazón se estremeció un poco, pero en comparación con el mago negro resucitado Jeff, Chen Fan no era nada a sus ojos. Hades se puso de pie y dijo en voz alta. Todavía no saben cuál es la verdadera oscuridad. Los demonios y los duendes bailan juntos, ya sea para comerse unos a otros o para ser comidos. Déjalos experimentar el poder del gremio oscuro hoy. Capítulo 14 La llegada de la batalla en la orilla del mar, Chen Fan y Makarov estaban juntos. Chen Fan también sabía que alguien podría estar escondido en esta isla. El legendario mago negro Jeff también podría estar en algún lugar de esta isla, pero Chen Fan realmente no es bueno para encontrar personas. La rareza de la magia es mucho más fuerte que los superpoderes. Si se convierte en algo, se esconde en un árbol grande o algo así, Chen Fan no podrá encontrarlo en absoluto. Los superpoderes dan a las personas la sensación de que son dominantes e irrazonables. Pero si realmente quieres encontrar a alguien, está bien destruirlo. Incluso si le das la vuelta a Sirius Island, es posible que Chen Fan no se esfuerce mucho para que todos puedan encontrarlo, pero si realmente haces eso, la primera persona que quiera al que mató a Chen Fan no pertenecería al gremio oscuro sino a Makarov. Abuelo. Ve a la isla para echar un vistazo primero. No estoy a gusto. Tal vez el enemigo se haya infiltrado, dijo Chen Fan a Makarov. Con la fuerza de Makarov, no debería haber nadie excepto Hades. Será él el oponente del anciano, y Chen Fan podrán pelear aquí con más tranquilidad. Eso es imposible. La isla Sirius siempre ha estado rodeada de magia, y los forasteros no saben dónde está en absoluto. Makarov sacudió la cabeza y dijo, la isla Sirius siempre ha sido la tierra santa de Fairy Tail, por lo que está naturalmente protegida. Por arte de magia. Pero, ¿y si no es un extraño? Dijo Chen Fan de repente. ¿Quieres decir que hay traidores en el gremio? Makarov lo fulminó con la mirada. Todos en el gremio son sus hijos. Él no cree que sus hijos ataquen el gremio, excepto, por supuesto, su propio hijo Iván, pero Iván no sabe el secreto de Fairy Tail, y Gahel también es miembro de Fairy Tail ahora. Chen Fan rápidamente agitó la mano y dijo, no quise decir eso, tal vez hay algo que debería hacerte saber. ¿Qué? Makarov tenía curiosidad por las palabras de Chen Fan. Chen Fan le ocultó algo. Él creía absolutamente en Chen Fan. Hades, el presidente del gremio oscuro Devil Seart, es en realidad, antes de que Chen Fan terminara de hablar, encontró un avión volando no muy lejos del cielo. Finalmente está aquí. Mirando el avión, Chen Fan pensó para sí mismo, parece que Jeff está realmente en esta isla, y espero que todos estén bien. Makarov también miró hacia adelante con una cara seria, el enemigo estaba allí. Entre las nubes en el cielo, dentro del avión Dark Guild Devil Seart. Urrutia es inusualmente enérgico dijo Sanquero mirando al enérgico Urrutia. Claro, yo también voy a tratar esta vez como una guerra, Sanquero, más vale que estés atento, el exceso de confianza en ti mismo es presunción, y el fracaso seguirá. Dijo Capulico. Ve al paraíso llamado Batalla. Dijo a Luciros. Yo, 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 yo también. Cain y Cup tartamudeó. Uru. Allá. Merti de repente señaló hacia adelante y gritó. No me llames Uru. Urrutia volvió la mirada hacia Melty y dijo sin expresión. Melty bajó la cabeza y susurró. Lo siento. Sanquero se acercó a Melty y le dijo. No te pongas tan nerviosa. ¿Qué quiere decir Melty? Puedo ver Fairy Island. Dijo Melty en voz baja. Todos miraron hacia adelante y, efectivamente, la isla de Sirius, la tierra santa de Fairy Tail, estaba justo enfrente. No es esa isla el destino de esta vez. De repente, Hades, el presidente de Devil Seart, que había estado sentado en una silla con los ojos cerrados, se puso de pie y gritó nervioso. Todos sepárense. Todos quedaron desconcertados, no sabían por qué el presidente tenía esa expresión, casi nunca habían visto a Hades perder la compostura, pero pronto lo entendieron, y eso los hizo inolvidables por el resto de sus vidas. Cuando Chen Fan vio la máquina voladora, ya había sostenido un puñado de monedas en su mano izquierda. Makarov no entendía muy bien qué quería ser Chen Fan. No había visto a Chen Fan lanzar un ataque con sus propios ojos. He oído hablar de algunos, pero no conozco los detalles. Chen Fan rebotó ligeramente una moneda, y el sonido claro de la moneda resonó cuando cayó nuevamente. Un láser salió disparado de la mano de Chen Fan, y ni siquiera tomó un segundo desde la mano de Chen Fan hasta el corazón del diablo. La habilidad que era completamente diferente de la magia hizo que los ojos de Makarov se abrieran incontrolablemente. La habilidad de Chen Fan, la manipulación de vectores, es completamente diferente de la magia. Todos en el avión también vieron el láser, pero era demasiado tarde para dar la vuelta o esquivar, por lo que sólo podían hacer todo lo posible para evitar lesiones o destrucción. ¡Bum! La poderosa energía cinética trajo una velocidad incomparable, y la fricción entre la moneda y la atmósfera produjo una fuerte presión de viento, como un pequeño meteorito golpeando la tierra. El principio de crear un bache tan grande en la superficie es el mismo que el de la moneda de Chen Fan ahora. La moneda penetró directamente en el avión en el corazón del diablo, y luego el avión comenzó a romperse continuamente y lentamente se convirtió en cenizas. El poderoso impulso también hirió más o menos a las personas que estaban dentro. Todos lo miraron con sorpresa. Tal escena. Hades le gritó a Urrutia. Urrutia. Saber. El arco del tiempo. Los ojos de Urrutia brillaron intensamente, y el avión que acababa de ser destruido por Chen Fan volvió a su estado original, y todos dentro del avión exhalaron. Buscando cocodrilo fresco, ¿qué fue eso de ahora? Urrutia. Sancro le preguntó a Urrutia con los ojos bien abiertos. Urrutia también sabía la mayor cantidad de información en el gremio. Eso fue realmente aterrador, sí. ¿Qué tipo de arma mágica que destruye el mundo? Esa es la habilidad de Chen Fan, la persona a la que clamabas derrotar hace un momento. Tal vez no lo sepas, pero es solo una moneda común. Urrutia miró a Sancro y dijo que, de hecho, estaba muy interesada en Sancro. Una persona arrogante, no le gusta, pero ahora, a excepción de Hades, la gente del gremio no sabe mucho sobre Chen Fan. Solo saben que Chen Fan tiene el título de mano de Dios y fe. El hombre conocido como el hombre más fuerte de Leo aún necesita explicarle a todos en el gremio. ¿Es este el hombre? Sancro tembló un poco, más que eso, no hay nadie que haya visto el movimiento de Chen Fan sin temblar. Dicho eso, definitivamente lo usará más de una vez Kain y Karu, quien había estado tartamudeando, de repente dijo rápidamente. Las expresiones en los rostros de varias personas cambiaron instantáneamente, al igual que Hades. Chen Fan miró el avión restaurado, efectivamente. Urrutia está adentro, y solo ella puede revertir el tiempo de algunos objetos, Chen Fan sabía que no era tan fácil de resolver. La mano derecha rebotó directamente otra moneda, exclamación de apertura punto 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 exclamación de cierre. Otro láser salió disparado de la mano de Chen Fan. El poderoso impacto hizo que el aire generara fuertes fluctuaciones y corrientes de aire, y la superficie del mar se separó directamente del medio. Todos en el avión miraron el láser que volaba hacia ellos y lo esquivaron rápidamente. ¡Bum! El avión fue destruido nuevamente, y algunos desafortunados fueron expulsados del avión directamente debido a la explosión del avión. Urrutia lanzó nuevamente la magia del tiempo para restaurar la nave espacial a su estado original. Sin embargo, los siete parientes del purgatorio y Hades tuvieron mucha suerte y no golpearon la moneda directamente. Si golpean la moneda, definitivamente sería el resultado de la muerte y la inanimación. Parece que los villanos en el anime también tienen un poco de suerte. Pero algunas personas estaban asustadas por Chen Fan, y no podían soportar otro ataque de Chen Fan en sus corazones. El rostro de Hades es extremadamente feo, y ahora solo se convertirá en un objetivo en este estado. ¿Cuánto tiempo hace que no lo insultan así? Liberó apresuradamente la magia para hacer que el avión fuera invisible. El avión en sí tiene un círculo mágico invisible. Hades comenzó rápidamente y el avión desapareció en el aire. La dignidad ya no es importante. Es suerte sobrevivir a los dos ataques. Así es, Hades es ya no es arrogante. Los dos cañones de Chen Fan ya han aplastado la confianza en sí mismos de todos en el avión, y las expresiones en su rostro han comenzado a calmarse. Está listo para hacer el próximo despliegue estratégico. Capítulo 15 Disuasión y pensamiento Oye, ¿no moriste? Es una pena, la cantidad de cálculo aún no es suficiente. Si alcanzó LV-5, el primer golpe en este momento debería haber hecho pedazos a todos, dijo Chen Fan insatisfecho mirando el avión. Que desapareció en el aire, no hay otra manera ahora. El enemigo no sabe dónde están cuando son invisibles. Es solo una pérdida de energía si liberan sus habilidades a voluntad. La energía de Chen Fan es realmente limitada. Como Hades está aquí, significa que Jerez está aquí. Si Jeff está aquí, es muy posible atraer al dragón negro a Kunoroyía. Chen Fan se rascó la cabeza, realmente, es tan problemático. Dándose la vuelta y mirando a Makarov, vio que Makarov todavía miraba hacia adelante con los ojos bien abiertos, como si no se hubiera recuperado del ataque de Chen Fan, y fue gracias a Nas por declarar que quería ir más allá de Chen Fan o algo. Una moneda ordinaria puede causar un poder tan destructivo, ¿sigues siendo humano? Hola, viejo, volví a mis sentidos, dijo Chen Fan en Makalo, dos y media. Siguió agitando las manos frente a sus ojos. Makarov se quedó atónito por un momento y volvió en sí y dijo. ¿Qué estás haciendo? Mocoso. ¿Quieres intimidar al viejo, verdad? Déjame decirte que incluso si no puedo vencerte, todavía puedo hacerlo. Pídele a Mila Yersa que te golpeen. Ditsi, ¿en qué estás pensando? Quiero preguntarte si sabes cómo explorar la magia o algo así. Hades y los demás se esconden y no puedo encontrarlo porque no sé magia. Chen Fan abrió las manos, dijo impotente. Makarov también negó con la cabeza, aunque es experto en muchos tipos de magia, tampoco es bueno en eso. Luego le dijo a Chen Fan. Muchacho. ¿Es esa tu habilidad? Chen Fan asintió y dijo. Esto no es magia, son superpoderes. Hay muchos tipos de superpoderes. Algunas personas pueden tener múltiples combinaciones, pero las que realmente pueden alcanzar la cima son todas únicas. Entonces, ¿qué eres? ¿Soltero o compuesto? Por supuesto que soy un solo manipulador de vectores, manipulando el tamaño y la dirección de todos los objetos que se pueden tocar y cambiándolos. Entonces, ¿cómo lo hiciste hace un momento? Preguntó Makarov. Chen Fan lanzó la moneda, la moneda volteó frente a él e hizo un sonido nítido, luego Chen Fan la atrapó nuevamente y dijo. Concentre todo el poder entre sus dedos en un punto, y el estallido de fuerza hace que la moneda genere superalta energía cinética. Una sola fuerza puede destruir todo lo que tenemos delante. Makarov no supo qué decir. Esto es completamente diferente al principio de la magia, ha visto muchas cosas en su vida, pero nunca ha visto superpoderes. Maestro, ¿qué pasa con Hades? Preguntó Chen Fan. Los ojos de Makarov se pusieron serios y dijo. Solo espera. En este momento, dentro del avión del corazón del diablo, todos se sentaron en el suelo y jadearon. El impulso de ahora los hizo más o menos afectados. Nunca antes habían probado la muerte, por lo que estaban tan lejos de sí mismos. Si no fuera por su suerte en este momento, ¿realmente golpearon si eres atacado por ese ataque? Definitivamente morirás, no hay una segunda posibilidad. Ja ja, efectivamente. Es realmente inusual, el hombre más fuerte del reino férreo, ja ja, zanquero jadeó en el suelo, aunque se estaba riendo, pero había una sonrisa nerviosa en la comisura de su boca, que era no es lo mismo que antes el sentimiento desenfrenado. Está lleno de miedo en su lugar. La señora la señora Cocoa Cocoa es terrible. Dijo Caín y Coop tartamudeando con el sudor goteando de su frente. Qué hombre tosco, sin ninguna belleza artística, dijo a Luciros. Este hombre realmente está a la altura de su reputación. Capulico con cabeza de chivo parecía muy tranquilo. Melty temblaba constantemente, Urrutia similar, ella ya conocía algo de la fuerza de Chen Fan, por lo que lo que sucedió hace un momento sigue siendo aceptable. Urrutia, ¿vamos a pelear con este monstruo? Dijo zanquero. Urrutia frunció el ceño y mostró una sonrisa encantadora. Claro, si quieres ir, no creo que nadie te detenga. La expresión del rostro de Sancro se congeló, sus palabras no significaban eso al principio, pero Urrutia dijo eso como si quisiera desafiarse a sí mismo, y se quedó en silencio de repente. Al ver que el gremio ya ha sido derrotado por los dos ataques de Chen Fan, Hades debería ponerse de pie en este momento. De lo contrario, la batalla ya se habrá perdido antes de que se pelee. Hades se puso de pie y todos dirigieron su atención a Hades. A veces, como líder de una reunión, el papel más importante es dar a los miembros del gremio una gran confianza y defender a todos cuando todos se sienten confundidos. No necesitamos luchar contra él de frente. Es solo una persona, pero tenemos tanta gente. No importa cuán poderoso sea, no puede cuidar de todos en su gremio. Además, su uso de esto no está exento de pérdidas. De acuerdo con tantos años de investigación, parece que consumirá mucha energía para usar esta magia, y tomará tiempo activarla. Si está cerca de él, no usará esta truco en absoluto. Se puede decir que es muy débil en el combate cuerpo a cuerpo. Vamos a separarnos y sacar a todos los demás de Fairy Tail de Feat, él me enseñó lo que dijo. La victoria nos pertenecerá al final. Dijo Hades. Cuando los demás escucharon lo que dijo Hades, sus corazones se calmaron nuevamente y se miraron entre sí, ya que no tienen que enfrentarse al monstruo Chen Fan, todavía tienen confianza en los demás como los siete miembros del purgatorio. Urrutia miró profundamente a Hades, Chen Fan era débil en el combate cuerpo a cuerpo, pero Urrutia nunca pensó eso, y el presidente Hades debería saber algo. Urrutia le informó a Asuma que pueden comenzar a actuar. Primero, deben interrumpir su posición desde adentro y dejar que Chen Fan esté ocupado corriendo. ¿Sí? Siga sus órdenes. Presidente Hades. Isla Sirio el ataque que casi destruyó el corazón del demonio más poderoso de todo el gremio oscuro en este momento no causó mucha fluctuación entre los participantes. Esas ligeras fluctuaciones deberían haber sido cubiertas por la conmoción del bosque y los monstruos. Todos seguían pensando en el segundo nivel del examen de nivel S. Lucky se sienta en una piedra, apoya la cara entre las manos y piensa. ¿En qué pensaste? Preguntó Cara. Lucky negó con la cabeza y dijo. No. No hay pistas, ¿cómo puede la gente encontrarlo? No sé qué hacer en absoluto. Tal vez este es el punto de partida, dijo Carna. Lucky miró a Carna con curiosidad después de escuchar lo que dijo Carna, y Carna continuó. Realmente no tenemos ni idea. He pasado por este tipo de prueba durante cuatro años. Esta vez, así que tengo la corazonada de que las tareas poco razonables nunca se organizan en el examen, por lo que debe haber algunas pistas ocultas. Así es. Si la primera etapa del examen es una prueba de fuerza y suerte, la segunda etapa del examen debería evaluar la sabiduría. Si lo piensas de esta manera, 2L debería provenir del texto mismo. ¿Texto? Carna estaba un poco confundida. Lucky explicó. Por ejemplo, cuando escuchamos tumba, naturalmente pensamos en un lugar y, por ejemplo, cuando alguien muere, significa el final de la vida o algo así. Entonces, ¿hay algún otro método de análisis al estilo de Lucky? Por ejemplo, cuando una persona muere, se convertirá en estrellas en el cielo, dijo Can en broma, no prestó mucha atención a lo que dijo Lucky, sino que simplemente sintió que era interesante. Al escuchar las palabras de Can a de repente, Lucky se quedó atónita por un momento, y luego dijo sorprendida. ¿Sí? Así es. ¿Sé dónde está el cementerio? ¿Qué? Can a se sorprendió, pero no esperaba que Lucky lo supiera. Sígueme. Sabía que podrías hacerlo. Mentiroso. Obviamente no tienes esperanza. ¿Cómo pudimos haber sido buenos amigos todo este tiempo? Ya no creo en la amistad. Capítulo 16 Cambios sutiles En ese momento, Gray y Lucky estaban escondidos en la hierba, viendo a Lucky y Can a irse. Como ninguno de los dos pudo encontrar el cementerio del primer presidente, solo podían seguir a otros equipos. Lo primero que les vino a la mente fue Lucky, Gray he formado equipo con Lucky durante mucho tiempo, y sé que Lucky todavía tiene un poco de inteligencia a veces. Efectivamente, Lucky no nos defraudó. Dijo Lucky mientras apartaba las ramas frente a él y miraba las espaldas de Karna y Lucky. Gray mostró una expresión emocionada, sabía que esta prueba era sobre sabiduría y astucia. De todos modos, sigamos en silencio primero. Está bien. Los dos siguieron en silencio a Lucky y Karna. ¿Qué pasa con este examen? ¿Qué camino elegir? Ah, ¿por qué no pelear? Pelea. Quiero pelear. ¿No hay nadie que pueda pelear? Ah, Gahel gritó insatisfecho mientras caminaba. Cuando Levi escuchó lo que dijo Gahel, se tapó los oídos con las manos y dijo. Ah, ah, ah. Es tan fuerte. Si quieres pelear, ¿no es ese el correcto ahora? Ve a buscar ese. Pensando en el monstruo en este momento, Gahel estaba sudando, siguió a Levi de manera tranquila y dejó de gritar. De repente, dos tipos aparecieron de la jungla cercana, uno vestía una armadura de samurái oriental con un cuchillo clavado en su cintura, y el otro era un tipo como un pollo. Shua. El hombre con armadura de samurái sacó su cuchillo y cortó hacia Levi. Levi gritó, va, Gahel protegió a Levi bajo su brazo, y un brazo bloqueó directamente el ataque del cuchillo. Gahel. Exclamó Levi. Está bien. Levántate rápidamente y prepárate para pelear. Luego miró a las dos personas y dijo. Entonces, ¿quiénes son ustedes? De repente, al ver las medallas del gremio de las dos personas, Gahel se quedó atónito por un momento. Sabe un poco sobre eso, él también fue alguien que buscó a tientas allí antes. Corazón del diablo. Levi también conocía muy bien la información del gremio y dijo. Es un gremio oscuro, entonces, ¿qué hará tu gremio oscuro cuando vengas a nuestra isla? El presidente se unió al gremio oscuro en el examen. Ese no es el caso, estos tipos deben haber sido invadidos por enemigos extranjeros, dijo Levi. Bueno. A menudo ocurren situaciones inesperadas durante las misiones. Si ni siquiera puedes manejar esto, ¿cómo puedes convertirte en un mago de rango S de Fairy Tail? Después de todo, el rango S está al mismo nivel que ese tipo, pero realmente no lo sé. No tengo que pensar que todavía hay personas que se atreven a invadir el gremio al que pertenece Chen Fan, ¿no es un giro? Una sonrisa apareció en la comisura de la boca de Gahiru, y finalmente fue su turno de pelear. Levi también se divirtió con las palabras de Gahel. Yo tampoco esperaba eso, pero dado que el gremio oscuro conocido como el más fuerte siempre tendrá sus ventajas. KKK realmente mereces ser miembro de Fairy Tail, sabiendo que somos demonios tan tranquilos. Yumasi, quien vestía una armadura de samurai oriental, dijo con una sonrisa. No es el gremio formal más fuerte del reino de Ferreo, bueno. Claro que estará orgulloso. Dijo Kabas con cuerpo y cabeza de pollo. ¿Cuál es tu propósito? Eso no hace falta decirlo, por supuesto que es hora de cazar goblins de nuevo. Dijo Yumasi en voz alta, y luego sacó su katana, y con un gesto, apareció un personaje enorme en la punta del cuchillo, exclamación de apertura, exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Un estallido de rugido violento salió de esta fuente, golpeando los tímpanos de las dos personas continuamente, y la gente no pudo evitar cubrirse los oídos con las manos. El texto producido por Magia es del mismo tipo que el tuyo, dijo Gagel. Ese es un texto inherente. Es tan ruidoso, en ese momento, Kabas atacó por detrás de Gajiro y directamente en frente de Levi. Levi le gritó a Gajiro, pero Gajiro no podía oírlo en absoluto en ese momento, por lo que arrastró a Gajiro hacia atrás a toda prisa. Esquivó el ataque de Kabas. Texto tridimensional. Silencio. Levi también lanzó su propia magia, y apareció un texto enorme, atacando directamente la parte superior de él, y los dos textos se rompieron juntos. Todo volvió al punto original, en realidad compensó el texto de abajo. Gritó Yumasi sorprendido. Te escucho, bastardo, había tanto ruido justo ahora. El rugido del dragón de hierro. Le gritó Gajiro a Yumasi, y una tormenta gris salió disparada de la boca de Gajiro, hacia Yuma atacando el pasado. Caracteres inherentes. Defiende. Una gran palabra defensa apareció frente al cuchillo de Yumasi, bloqueando el rugido de Gajiro, pero los personajes pronto se hicieron añicos, pero Yumasi también esquivó. Texto tridimensional. Llamas. Levi también lanzó magia para quemar todos los huevos escúpidos por ese gallo a cenizas. Texto tridimensional. Acero. Levi lanzó su magia de nuevo, y un trozo de texto de hierro apareció frente a Gajiro. Gajiro mostró una sonrisa en su rostro y se metió el hierro en la boca. Para los magos, tragar temporalmente cosas que igualar sus atributos, mejorará en gran medida temporalmente su condición física. Van. Gajel golpeó el suelo y dijo con una sonrisa en la comisura de los labios. Después de comerlo. Surgió la energía. Gracias, Levi, veamos qué hago a continuación. Yo también soy un mago de Fairy Tail, no me subestimes. Texto tridimensional. Hielo y nieve. Gritó Levi, y los copos de nieve envolvieron la gran polla de Kabás. Por supuesto que no subestimaré a los magos de Fairy Tail, porque yo también soy uno de ellos. La espada del dragón de hierro. El brazo de Gajel se convirtió en una espada gigante y cortó a Jumasi. Maldita sea. El simple Fairy Tail se volvió arrogante, Chop. Con un movimiento de la espada samurai, apareció la palabra Chop y chocó con el brazo de Gajel, y ambos lados rebotaron. Texto tridimensional. Llamas. Palo de dragón de hierro. Levi y Gajiru gritaron juntos, el chorro de llamas bloqueó la visión de las dos personas, el bastón de dragón de hierro de Gajiru barrió directamente, lanzándolos por los aires. La profunda verdad de Dragon Slayer. La espada del dios de hierro. Gajiru juntó las palmas de sus manos hacia arriba y desató su magia más fuerte sin dudarlo, un gran corte voló hacia ellos dos, ¡boom! El corte los atravesó a los dos, y dejaron escapar un grito y se acostaron de lado. Al ver que los dos chicos fueron derrotados, Gajel y Levi se miraron y sonrieron, y se sentaron en el suelo. Obviamente, era la primera vez que cooperaban, y ya era muy notable poder llegar a este nivel. Según el guión original de Massima y Rossi, debería ser Levi se escapó, y Gajel los detuvo a los dos solo, ganando tiempo para que Levi escapara y le contara a Eluza y a los demás, y luego ambos sufrieron pérdidas inesperadamente, debido a la intervención de Chen Fan, los derrotarían a los dos. ¿Qué? No eres muy fuerte. Le dijo Gajiru a Levi con una sonrisa. Después de todo, el consumo de maná es demasiado ahora, y se sentó en el suelo jadeando. No eres débil. No creas que soy realmente malo peleando solo porque soy pequeño. Con Chen Fan, todos en el gremio están trabajando duro para hacerse más fuertes, de lo contrario, solo serán la carga de Chen Fan. Dijo Levi. Efectivamente. Ese hombre es muy fuerte. Gajel levantó la cabeza y dijo con una sonrisa. Levi se tapó la boca y sonrió, no me digas que admiras a Chen Fan, quien dice que lo adoro. Solo mira, lo derrotaré algún día. Dijo Gajel con una cara sonrojada. Si lo dices frente a Chen Fan, te creeré. Punto 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 Gajel dejó de hablar. De repente, la voz de Erza sonó, Levi. Gajel. Eluza. Juvia. Gritó Levi sorprendida cuando vio que Erza y Juvia se acercaban. Erza pasó al frente y vio que los dos estaban levemente heridos, pero afortunadamente no había nada serio que está pasando. ¿Qué pasó? Es el gremio oscuro. Un miembro del corazón del diablo. Dijo Levi. Erza se sorprendió y dijo. ¿Por qué aparecieron aquí? No lo sé, pero parece estar dirigido a nuestro Fairy Tiny. De repente, Yumasi, quien fue derrotado por Gajel, tosió dos veces y dijo. Jaja, todos morirán, la fuerza principal de nuestro gremio, las siete familias del purgatorio, llegará pronto, y todos morirán, jajajaja. Oh, según lo que dijiste, ¿por qué no has llegado todavía? Erza sonrió y dijo. La risa salvaje de Yumasi se congeló. Uh, eso, todavía debería estar en la carretera. También conoces el atasco de tráfico. Recientemente Yumasi desvió su mirada hacia un lado, y 310 sudor goteaba por su frente. Di. ¿Cuál es el propósito de tu venida a la isla? HMPH. No te lo diré. Crujiente después de puñetazos y patadas, la cabeza de un cerdo apareció frente a varias personas. Es Jeref. El legendario mago negro Jeref, ese Jeref está en esta isla, confesó Yumasi honestamente. Tonterías. Jeref es de hace 400 años, así que no puede estar vivo. Vivo. He estado vivo durante 400 años. Pero el líder Hades dijo que ahora está en un estado de sueño profundo. Cuando Jeref despierte, el mundo se hundirá en la oscuridad. Ja ja ja. No sé si el mundo no caerá en la oscuridad, pero tú caerás en la oscuridad ahora. Ersa dejó inconsciente a Yumasi con un puñetazo, luego se dio la vuelta y dijo. Ahora el examen está llegando a su fin, vamos a proceder después de que termine de lo contrario, todos los miembros de la isla estarán en peligro después de hablar. Ersa sacó una bengala mágica roja y la disparó al cielo, y todos notaron que el rojo significa que hay enemigos escabulléndose. Luke y Gray, el Fumanaz y los demás lo vieron, y se pusieron alerta, y todos decidieron asestar un duro golpe a estos enemigos. Makarov y Chen Fan también notaron la bengala, y Makarov dijo. ¿Cómo puede haber enemigos escabulléndose en la isla Sirius? Después de que Chen Fan vio la señal, lo supo. Parecía que alguien había entrado hace mucho tiempo y le dijo a Makarov. Presidente, no he terminado lo que dije hace un momento. De hecho, el presidente de Devil's Corazón, jaja dices el segundo presidente de Fairy Tail, Prechtot. ¿Qué? ¿Cómo es posible? Makarov se sorprendió. Todavía puede recordar la escena cuando Prechtot, el segundo líder de Fairy Tail, le entregó al líder del gremio. El espíritu se transmite de generación en generación. Nunca esperó escuchar noticias tan explosivas de Chen Fan, pero no dudaría de lo que dijo Chen Fan. Entonces, de hecho, es posible que el enemigo se cuele en la isla de Sirius. Después de todo, Prechtot es el segundo presidente de Fairy Tail y conoce el secreto de Fairy Tail. Los ojos de Makarov también se pusieron serios. Capítulo 17 Evaluación final Maestro, parece que el examen está llegando a su fin. Chen Fan sacudió a Makarov y dijo. ¿Es esta tu decisión? Makarov miró fijamente a los ojos de Chen Fan y dijo. Al escuchar las palabras de Makarov, Chen Fan se sorprendió y cerró lentamente los ojos. Recordó los rostros de todos en el gremio y también pensó en las escenas de las animaciones y los momentos en que estaba con todos. Feliz, riendo, peleando. Calzando zapatos, tocando culos. De repente abrió los ojos y los ojos brillaron con luz. Esta vez, no solo fue la evaluación de los magos de rango S, sino también la evaluación de su calificación de líder del gremio. Chen Fan prometió proteger a todos y al gremio, pero él sabía que él solo no es suficiente. Fairy Tail es un colectivo, aunque siempre ha creído que a todos les irá mejor, pero no puede evitar cubrir el cielo por completo para evitar que la lluvia caiga sobre todos y el sol a todos. Pero esto está mal, sin el viento y el sol, sin el alimento de la lluvia, un pequeño retoño siempre será un pequeño retoño, y solo cuando crece duro en un ambiente duro puede convertirse en un árbol imponente. Makarov vio la mirada de Chen Fan, una sonrisa apareció en la comisura de su boca y le dijo a Chen Fan. ¿Has decidido? Chen Fan también mostró una sonrisa confiada y dijo. Por supuesto. Sacó una bengala mágica de su pecho, que era diferente a la roja de Erza, era una bengala verde, la apartó y una señal verde voló hacia el cielo. Erza, Mira, Nas, Gray, Kana, Lucky, Revy, Elfman, toda la gente de la isla ha visto esta llamarada verde. ¿Qué está pasando? Dijo Erza, solo hay una persona con esta bengala verde, ese es Chen Fan, rojo significa que la prueba finalizó debido a una invasión enemiga, y verde significa que la prueba continuará, sabiendo que hay enemigos en la isla, ¿por qué la prueba? Para continuar, ella no sabía por qué Chen Fan enviaría esta señal. Por supuesto, no solo Erza, sino todos los miembros de Fairy Tail en la isla estaban muy sorprendidos qué pasó. Uno de ellos fue eliminado por la invasión enemiga, mientras que el otro continuó el examen. Chen Fan sonrió y le dijo a Makarov. Viejo, será mejor que te mantengas alejado. No soy Bolian y puedo hablar con mi mente, pero también tengo mi propio método. Makarov se sorprendió, Chen Fan es un niño que puede hacer cualquier cosa, y las cosas que hizo están más allá de la imaginación de cualquiera. Chico, ¿qué estás haciendo? No te metas con él. Le gritó Makarov a Chen Fan con una expresión de horror en su rostro. Chen Fan sonrió levemente, revelando una fila de dientes blancos, luego se puso las manos a ambos lados de la boca. Makarov de repente supo lo que Chen Fan quería hacer, rápidamente se tapó los oídos y agregó algunos círculos mágicos a prueba de sonido. Ohm, todo el espacio pareció temblar. Escuchen, todos los miembros de Fairy Tail. Gritó Chen Fan en voz alta, su voz se duplicó con el superpoder de Chen Fan, y un trueno explotó de la nada en el nivel del mar en calma. Las olas del mar comenzaron a rodar alrededor de la isla, los animales de la isla comenzaron a alborotar, y todas las aves comenzaron a despegar, pero cayeron tan pronto como despegaron. Quedaron atónitos por la voz de Chen Fan, y todos estaban cubiertos de dolor en la oreja superior, incluso todos los miembros del corazón del diablo son iguales. Tirados en el suelo con dolor, el avión tiembla como si hubiera sido atacado. Soy Chen Fan. El examinador final de la evaluación del mago de nivel S, ahora. Han aparecido enemigos. Son el gremio oscuro. El corazón del diablo. Un montón de bastardos y bastardos. Cállate. Eres el bastardo y bastardo. Todos los miembros de Fairy Tail gritaron al cielo, pero Chen Fan no pudo oírlo en absoluto. Chen Fan continuó gritando. Quieren venir a nuestro grebio para arrebatar mujeres hermosas. Atrapar a chicos guapos. Son un montón de escoria. Mátalos a todos. Quémalos a todos. Arrastralos a todos. ¿Podemos dejar que tengan éxito? No. Esto fue respondido por el propio Chen Fan, su voz cambió a una voz falsa, y todos la escucharon. Esto hizo que los miembros de Fairy Tail y Devil Seart se quedarán un poco estupefactos. No sabían qué decir. ¿Cómo? Decir que Chen Fan es bueno, es porque está loco o es malo y desvergonzado. Todos en Fairy Tail sienten que es una pena permanecer en el mismo grebio con este tipo. La imagen alta y poderosa se hizo añicos por completo. De repente, sin dejar rastro, Hades estaba tan enojado que su barba volaba, y Urrutia mostró una sonrisa. Vamos a vencerlos a todos. Que entren de pie y salgan de lado. Vamos a vencerlos hasta que ni siquiera conozcan a su madre. Ahora anunciemos el negocio. Este no es un asunto serio. Un grupo de personas no pudo evitar quejarse, darse prisa y terminar el asunto, o de lo contrario, la voz de Chen Fan me sorprenderá hasta la muerte antes de pelear con la otra parte. Ahora anunciemos el negocio. La segunda etapa de la evaluación de magos de niveles se ha terminado oficialmente, y comenzará la tercera etapa de la evaluación. En poco tiempo, una gran cantidad de miembros del gremio oscuro invadirán nuestro Fairy Tail Tierra Santa. Debes derrotarlos, pequeño. Si vences a uno, obtendrás un punto. Este bastardo. Dijo un grupo de miembros comunes del corazón del diablo con los dientes apretados. Si superas el nivel de líder de escuadrón, suma cinco puntos. Realmente quiero matarlo ahora mismo. Todos en el nivel de líder del equipo que pertenecían a Devil Seart apretaron los puños. Agregue diez puntos por derrotar al líder del equipo. Todos los capitanes del Devil Seart Guild entrecerraron los ojos ligeramente. Aumenta cien puntos por derrotar a los siete dependientes del purgatorio. Rizita Urrutia rió, y luego vio a Hades y otros mirándole y rápidamente giró su rostro. ¿Cómo se llama el vicepresidente que los derrotó, o? Se llama Bruno Tesga, ¿verdad? Suma 500 puntos. Esta vez, no solo los miembros de Fairy Tail se sorprendieron, incluso Hades también estaba muy sorprendido. Pocas personas saben que Devil Seart tiene un vicepresidente, e incluso muchas personas en Devil Seart piensan que solo hay un Hades. Long, la gente en el los aviones volvieron sus ojos hacia Hades, y Hades rompió el reposabrazos de su asiento. Todos giraron la cabeza hacia atrás rápidamente, y realmente lo había, y Chen Fan parecía decir su nombre correctamente. Después de derrotarlos a todos, se contará el puntaje. La persona con el puntaje más alto será la persona que pasó la evaluación de mago de niveles e hay una cosa más que necesita atención especial. Parece que hay un negro, psicópata de pelo deambulando aleatoriamente por la isla. Camina, esquiva tan pronto como lo veas, no te quedes, los infractores serán descalificados del examen, por favor dales muchas recompensas, eh. No. Por favor, golpéalos mucho, deja que sepan lo poderosos que somos, y finalmente. Déjenme hablar de lo más importante. Todos en Fairy Tail y Devil Seart agusaron el oído. ¿Qué cosas importantes no anunció Chen Fan? Elusa, Mila. Os quiero. Van. Todos cayeron al suelo, mientras que los rostros de Ersa y Mira se pusieron rojos. Chen Fan se estaba volviendo cada vez más escándaloso ahora. El enemigo todavía estaba cortejando. Luki estaba un poco decepcionada, la sonrisa en su rostro era un poco amarga y Kana estaba igual, pero rápidamente se recompuso y le dijo a Luki. Vamos, Luki. Tenemos que derrotar a más enemigos, y quiero convertirme. Un mago de clase S, soldados. Liza o Ao, Luki también se animó, está bien. Levi y Gahel se miraron impotentes, solo podían restaurar su poder mágico lo antes posible, ahora ambos casi han consumido su poder mágico. Efectivamente, esta es la evaluación. Luki confiará en ti esta vez, compañero. Le dijo Gray a Luki. No hay problema. Los dos se tocaron los puños. Eva Greene, tal vez necesite más ayuda de tu parte esta vez. Después de convertirme en un mago de rango S, te prometo todas las condiciones. Dijo el fan mirando a Eva Greene con ojos sinceros. Todas las condiciones. Déjame a mí. Alva Greene se sonrojó un poco y dijo. Wow. Estoy en llamas. Efectivamente, esta es la verdadera prueba. La evaluación del mago de rango S debe ser combatida. Natsu apretó los puños con llamas por todo el cuerpo y gritó con entusiasmo. Naz. Vamos. Aunque no puedo ayudarte. Dijo Api. No digas eso de Avi. Con tu presencia, podemos encontrar más enemigos para derrotar. Natsu le dijo a Avi. Api también se animó y dijo. Amor. Capítulo 18 El desvergonzado Chen Fan, por favor, por favor, te lo ruego, obligado por Chen Fan entrar en el gremio oscuro e invisible Devil Seart. Van. Hades golpeó el reposabrazos y se puso de pie enojado. Los miembros de Devil Seart no han visto al presidente Hades tan enojado en muchos años, y su rostro siempre tiene una sonrisa de todo bajo control, pero esta vez, siendo continuamente perseguido por Chen Fan, la sonrisa de confianza en su rostro desapareció hace mucho tiempo y su test se volvió aún más fea, ya que quieren la guerra. Les daré la guerra. Miembros del corazón del diablo. Hades es un veterano de Jiangu. Ha sido presidente por más tiempo que la edad de Chen Fan. Cálmate. Hades reapareció con esa majestuosa sonrisa en su rostro, abrió las manos y anunció en voz alta. Todos. ¿Quiénes somos? Somos el gremio oscuro más poderoso, el corazón del diablo. Piensa en las personas que solían luchar contra nosotros. Las consecuencias del uso desenfrenado de Fairy Tail de nosotros como accesorios de evaluación de los magos de rango S, ¿podemos tolerarlo? No puedo. Un grupo de jóvenes gritó en voz alta. En cierto modo, las palabras de Hades todavía son muy contagiosas. Aunque estos jóvenes están respondiendo con entusiasmo, cada miembro de los siete familiares del purgatorio. Nadie comentó sobre las palabras de Hades, pero se hizo a un lado con una cara seria. Muy bien. Los devoraremos a todos y les haremos saber el precio de insultar nuestro corazón de diablo. ¡Cáprico! Gritó Hades. Capulico se puso de pie y puso su mano derecha sobre su pecho y saludó. ¿Sí? ¿Qué tiene menos 933? ¿Qué decirle al presidente? Llévate a todos. Ya que Chen Fan se atreve a decir eso, no vendrá a detenerlo. Lo haré llegar hasta el final. Dijo Hades con una expresión siniestra. ¿Sí? Siga sus órdenes. Presidente Hades. Dijo Capulico, y luego extendió las manos hacia afuera, y todos en el avión desaparecieron excepto los siete familiares del purgatorio, y luego se llevó a un planeador en la parte trasera. La tabla salió volando de la aeronave. Chen Fan también notó esta escena por primera vez, y una sonrisa apareció en la comisura de su boca. Din, una moneda rebotó y siguió rodando en el aire, emitiendo un sonido nítido y agradable. Exclamación de apertura punto 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 exclamación de cierre. Se escuchó el sonido de la activación de un superpoder, y otro láser salió disparado de la mano de Chen Fan, fallando por poco a Hades y su avión. Los corazones de todos en el avión temblaron de nuevo, este bastardo. No dijo que fue evaluado. Incluso atacó. No hay un resultado final para ser un ser humano. E incluso difundió rumores sobre robar a hombres guapos. Hombres y mujeres hermosas. Obviamente, hay más hombres guapos y mujeres hermosas de nuestro lado de acuerdo. ¿Cómo puede haber una persona tan desvergonzada en este mundo, y esta persona desvergonzada es en realidad un miembro del gremio de magia regular, y nuestro gremio oscuro no acepte a gente como él? Luciros también perdió su encanto poético habitual, gritó violentamente, si Chen Fan supiera que él, CGCH, se había convertido en una persona desvergonzada que ni siquiera el gremio oscuro querría, no sabía qué sería como. Yo soy yo, 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 yo también soy un chico guapo, oye. ¡Feliz! Dijo Cardicaru con una sonrisa. Luciros le dio a Kainicaru una mirada en blanco y dijo. Eres una excepción. Kainicaru se hizo a un lado y murmuró. Urrutia no sabía qué decir de Chen Fan, este tipo nunca siguió las reglas, y en cuanto accedió, inmediatamente se arrepintió. Melty siente que este mundo es tan grande que hay tantas maravillas que incluso aparecerá una existencia tan desvergonzada como la de Chen Fan. El rostro de Hades estaba aún más sombrío, hacía muchos años que no sufría tal humillación. En la orilla del mar, Makarov miró a Chen Fan con una expresión de incredulidad, con la boca abierta. Chen Fan se dio la vuelta y vio la expresión de Makarov, se sorprendió. —Presidente. ¿Qué está haciendo? —No acabas de prometer que les dejarías, ¿qué prometí? Solo dije que alguien invadiría en un tiempo, y no dije que no lo detendría. —¿Y dejé ir a esa persona, no? —dijo Chen Fan con naturalidad. —Expresión. ¿Por qué te traje de vuelta al gremio en ese entonces, mareado? —La desvergüenza no es contagiosa. —Por supuesto, no dijo esto en persona. —Makarov ya tenía miedo de la desvergüenza de Chen Fan. Karloff de repente se preocupó de que los hijos de su el gremio se volverían desvergonzados si tuvieran demasiado contacto con Chen Fan. El futuro del gremio era preocupante. De repente, al ver a Chen Fan caminando hacia la isla Sirius, Makarov volvió en sí y le gritó a Chen Fan. —¿Qué estás haciendo? Chen Fan giró la cabeza y dijo con una expresión torcida en su rostro sin siquiera pensarlo. —Ah. Entonces no hace falta decirlo, por supuesto que iba a matar a los miembros del corazón del diablo. Justo ahora lancé la moneda aquí, y estos tipos la vieron. En mi posición, definitivamente no me atrevo a venir aquí. Makarov entrecerró los ojos y estiró la mano con una expresión sin palabras. —Eso. —Yo, Chen Fan sonrió. —Ah. ¿Qué estás haciendo? —Ven aquí también, ¿quieres hacer salsa de soja? —Ah. Viejo. ¿No creas que puedes dejar de trabajar porque eres viejo? —La edad de jubilación de eslandón es de cien años, ven aquí rápido. Makarov parpadeó. —¿Esa regla, reglas? —¿Qué reglas? —¿De qué reglas estás hablando con el gremio oscuro? —De repente recordó algo, aplaudió y dijo. —¿Olvidaste decirles algo muy importante? —Makarov se sobresaltó y rápidamente se hizo a un lado para taparse los oídos. —¡Hom! —Había otra ola en el aire. Sorprendidos todos los que no estaban mentalmente preparados, Capulico casi cae del cielo, de lo contrario habría un choque aéreo, Fairy Tail no tendría que luchar, y el oponente sería aniquilado directamente, pero afortunadamente se mantuvo estable en el momento crítico. —Arriba, escuchen, pequeños. No les hablen de las reglas. Golpénme hasta la muerte. Las peleas uno a uno y en grupo no están limitadas. El último golpe prevalecerá. Juzguen ustedes mismos. Resonando en el aire. —¿Puede este bastardo ser más desvergonzado? —¿Puede ser más desvergonzado? —Ah, no. Quiero que muera. Ahora. E inmediatamente. Voy a matar él lo voy a matar. Hades se puso de pie, se despertó con calma y gritó frenéticamente. —Presidente. —Cálmese. Cálmese. Esto es un truco. Lo está tentando a pelear. Cálmese. Un grupo de personas agarró apresuradamente a Hades y lo convenció rápidamente. —Levy. ¿Cómo está tu recuperación mágica ahora? Le dijo Gajel a Levi. Levi sonrió y dijo. —Está bien, pero no puedo vencer al de hace un momento. —Yo también. —Vámonos, preparemos una emboscada y ataquemos a esos pequeños Gajel susurró vulgarmente. También había una sonrisa misteriosa en el rostro de Levi, y los dos se acercaron sigilosamente, esperando un conejo. —Nunca pensé en pelear solo. —Loki y tú —dijo Gray. —No hace falta decir que las peleas de pandillas son necesarias. Dijo Loki con una sonrisa. —Hombres, deberían pelear en grupos. Gritó Elfman en voz alta, y Eva Green miró a Elfman sin palabras, sin saber si su elección era correcta o no. —Chenfan se parece un poco. —Luki. —¿Cuántos protos puedes invocar? —Yo tampoco lo he probado. —Pero vale la pena intentarlo. —Oh, los hombres deberían ser destacados. —Dijo Natsu con llamas ardiendo por todo su cuerpo. —Nas, ¿hablas en serio? —Dijo mi esposo. —Por supuesto. —En serio. —Dijo Natsu como algo normal. —Muy bien, entonces. —Natsu te desea suerte. Mi esposo voló de regreso después de terminar de hablar. Natsu quedó estupefacto, y rápidamente siguió a Abby y dijo. —¡Qué feliz! —Oye, me equivoqué. —Justo ahora. —Accidentalmente me hice pasar por B, por favor, perdóname. Capítulo 19 Asuma y su cuñada Wendy y Meister también escucharon las palabras de Chenfan en este momento, y el rostro de Wendy estaba sonrojado. —¿Cómo podía el hermano Chenfan ser tan desvergonzado? —Pero era tan audaz que incluso se volvió hacia la hermana mayor Ersa y la anciana mira frente al enemigo. —Confesión, realmente majestuoso. —Muy guapo. —Muy guay. —Este es el hombre contra el que el Consejo Mágico no puede hacer nada. —Es realmente aterrador. —En términos de desvergüenza, es invencible en el mundo. —Parece imposible que el Consejo Mágico derribe a este hombre, pensó Meister para sí mismo. —Wendy, debes tener cuidado ahora, el corazón demoníaco del gremio oscuro ha invadido, y pueden encontrarnos en cualquier momento. —Si nos escondemos primero, dijo Meister a Wendy. Wendy negó con la cabeza, apretó los puños y dijo. —No. Yo también soy miembro del gremio y lucharé para protegerlo. De repente, una voz sonó, —Wendy. —Aléjate de ese hombre. —Es peligroso. —Xia Lulu. —Lily. Wendy vio a dos gatitos volando en el aire, eran Xia Lulu y Lily. Luego aterrizó frente a Xia Lulu y Meister, ¿quién eres? Cuestionó Xia Lulu. Meister se sorprendió. —Oh. ¿Quién soy yo? Soy un discípulo de Miss Gun. La figura de Lily se hizo más grande al instante, y golpeó la piedra detrás de Meister, el príncipe no aceptará aprendices en este mundo. Es bueno usar a personas que no están en este mundo como una tapadera, pero el escenario es incorrecto. ¿Meister o algo? Wendy estaba algo desconcertada por lo que sucedió de repente frente a sus ojos, porque el enemigo aún no había sido derrotado, pero su propio lado peleó primero. —Esperen. —¿Qué están haciendo ustedes dos de repente? —Sólo mira en silencio. —Dijo Xia Lulu. —Al final es. Meister quería seguir inventándose, pero Lily lo interrumpió directamente. —Probablemente puedas manipular los recuerdos de otras personas, lanzar magia sobre los miembros del gremio para fingir que eres miembro del gremio, más las cosas del príncipe. —Hay demasiados lugares antinaturales, no puedo encontrar a nadie que tenga una intersección contigo, parece perfecto, pero no soy de este mundo, es inútil para mí. La figura de Meister desapareció del rostro de Lily en un instante, y Lily y Xia Lulu se sobresaltaron, la magia de la teletransportación. Cuando giró la cabeza, de repente se encontró con que Meister apareció junto a Wendy y... —Ups. Meister empujó a Wendy a un lado, boom, una explosión mágica explotó desde donde estaba Wendy hace un momento, y se sorprendió un poco al ver que Meister salvó a Wendy y Lily y Xia Lulu. —¿Quién es? —Salgan. —gritó Meister. —De repente, una voz sonó de la nada, en realidad viste a través de él. Luego, el tronco de un árbol grande comenzó a sobresalir de manera irregular, y pronto una persona salió del árbol y varias personas se sorprendieron, ¿qué? —Hay una persona escondida en el árbol. —¿Quién eres? —Mi nombre es Asuma, uno de los siete parientes del Purgatorio del Corazón del Diablo. —Varias personas se sorprendieron nuevamente, Wendy dijo. —El Corazón del Diablo. —No es este el gremio oscuro que invadió nuestra isla Sirius. —Y siguen siendo las siete familias del Purgatorio, la cara de Xia Lulu era un poco fea. Ella y Lily también escucharon el grito de Chen Fan en este momento, y sabían cuántas personas parecían ser más fuertes en el Corazón del Diablo. Luego, volviendo la mirada, Meister dijo. —Entonces, ¿quién eres? —La frente de Meister estaba cubierta de sudor, soy miembro del Consejo Mágico. —Consejo Mágico. —Wendy, Xia y Lily se sorprendieron, no esperaban que Meister perteneciera al Consejo Mágico. —Escuché que el Corazón del Diablo viene a atacar a Fairy Tiny. —Afortunadamente, traje la flota. —Dijo Meister, y resultó que había un barco no muy lejos en el mar. —¿Estás hablando de eso? —Asuma dijo. —Sí. —La cañonera en el mar explotó violentamente y desapareció, Meister estaba un poco estupefacto, ¿cómo es eso posible? —Chan entonces es casi la hora de comenzar. Asuma miró a varias personas y dijo. —Oh, Lily, como capitana del equipo de magia número uno en el reino de Azeroth, sabe cómo elegir. —En términos de conciencia de combate, no hay muchas personas en el gremio que sean sus oponentes. Él apretó los puños y corrió hacia Asuma. —Bomba de vapor. Asuma extendió su mano derecha hacia Lily, y una ráfaga de vapor rodeó a Lily y provocó una explosión. La alta temperatura del vapor causó que Lily resultara herida al instante, pero aún así atravesó el rango de explosión y golpeó a Asuma. En la cara. Pero Asuma no sufrió demasiado daño, maldita sea, si hay una espada. Lily solo pensó en la repentina adición de algunos grupos mágicos brillantes a su alrededor. —Peligrosa Lily. Gritó Wendy, pero ya era demasiado tarde. —Bum, hubo una explosión alrededor de Lily, y el impacto de la explosión tiró al suelo a Wendy, Xi, a Lulu y Meister. Lily también sufrió algunos daños en esta explosión, muñeca fuerte x pie instantáneo. Wendy instantáneamente lanzó una magia auxiliar sobre Lily, lo que aumentó en gran medida la velocidad y la fuerza de movimiento de Lily, evitando la magia de explosión de Asuma. Cuando Lily y Asuma estaban peleando, Wendy le dijo a Meister. —Señor Meister, tengo un plan de batalla. Necesito su ayuda. Meister dijo sorprendido. —Pero soy miembro del Consejo Mágico. Buscando cocodrilo fresco, no importa si eres miembro del Consejo Mágico o no. Ahora tenemos un enemigo común. El enemigo de un enemigo es un amigo. Esto es lo que me enseñó el hermano Chen Fan. Al escuchar que era Chen Fan, Meister asintió. Cuando Asuma se acercó a Lily para liberar la magia, Meister tomó a Wendy y se movió al punto ciego de Asuma en un instante, y la magia rugiente del Dragón del Cielo en su boca estaba a punto de lanzarse, pero en un instante, ocurrió una explosión detrás. Asuma de la nada. A punto la explosión hace volar a Wendy y Meister. —Ah, Wendy gritó, pero los gritos cesaron al instante, y Wendy sintió como si alguien la estuviera abrazando por detrás. Dándose la vuelta, resultó ser Chen Fan, quien no pudo evitar gritar. —Hermano Chen Fan. —Wendy todavía me tiene. Makarov saludó y dijo, Wendy miró hacia abajo y resultó que Makarov también estaba allí. Ver a Makarov y Chen Fan a Suma también se sorprendió, como, como es posible, no deberías estar aquí, no deberíamos estar aquí. —Entonces, ¿dónde deberíamos estar? Dijo Chen Fan. —Presidente, ¿por qué está aquí? Dijo Wendy, Makarov se rascó la cabeza, señaló a Chen Fan y dijo, debería preguntarle. —En este momento, donde Chen Fan estaba ahora, una persona a la que Chen Fan llamó mentalmente enferma vino aquí. Estaba un poco emocionado cuando vio a las dos personas en la playa, pero se detuvo de inmediato. —Una persona, y puedo mira lo que está pasando. Las dos personas en la playa son simplemente cuerpos de pensamiento formados por magia. La persona real ya no está allí. Jerez no pudo evitar sonreír irónicamente al pensar en lo que dijo Chen Fan hace un momento. Un poco conmocionado, como la persona número uno en el mundo mágico, debería morir a manos de una persona tan desvergonzada. —¿Cómo es posible que el presidente Hades no te lo notifique? Dijo Asuma sorprendido. —Por supuesto que no te lo notifique, idiota. He estado guardando mi cuerpo perdido en la playa, lo suficiente como para que lo miren por un tiempo, pero eres lo suficientemente arrogante, chico. —¿Cómo te atreves a hacer tal cosa? —Gran ruido. —No me tomas en serio en absoluto. —¿Mentira? —Bastardo. —U, Wendy, Xia, Lulu y Lily están un poco sin palabras. Chen Fan es realmente despreciable, y la despreciabilidad se ha vuelto justa a sus ojos. —Pero bastardo, no preguntaste con cuidado. —¿Cómo te atreves a intimidar a mi hermana? —No me subestimes. —Bastardo. Wendy se sonrojó al escuchar las palabras desvergonzadas de Chen Fan. Exclamación de apertura punto 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 exclamación de cierre. Chen Fan pisó, Asuma sintió el peligro en un instante y se retiró rápidamente, y hubo una explosión repentina en la posición en este momento. Capítulo 20 La confianza de Hades Al ver que el ataque no tuvo efecto, Chen Fan no se sorprendió. Dejó a Wendy y Makarov no se preocuparía por Chen Fan. En cuanto a Meister, Chen Fan no necesitaba preocuparse por él. El Consejo Mágico también saludó a Chen. Fan una vez, en privado, ya que querían venir, a Chen Fan no le importó. Entre las siete familias del purgatorio, el más amenazante debería ser este Asuma. Él puede fusionarse con el gran árbol en la isla Sirius para destruir el tronco principal. De esta manera, todos los miembros de Fairy Tail en la isla Sirius perderán su poder mágico en gran medida. Chen Fan lo ha estado buscando todo el tiempo, pero este tipo está escondido en el gran árbol, y es difícil para Chen Fan encontrarlo. El baúl está esperando a Asuma. ¿Eres Chen Fan? Dijo Asuma. 13 de septiembre. Dijo que le gusta luchar contra los fuertes y que ha oído hablar del nombre de Chen Fan. Pero Chen Fan no tiene tanto tiempo, y el cuerpo mental no dura mucho ahora, y si el poder mágico se disipa, desaparecerá. Cuando Hades comienza a enloquecer, Chen Fan no tiene tanta energía para salvar el lugar, por lo que debe deshacerse de él. Antes Asuma resolvió, un problema tras otro. Un poco rápidamente se desvió hacia Asuma, Asuma rápidamente gritó después de verlo. Y exigían. Muchas hojas aparecieron frente a Chen Fan, corriendo hacia Chen Fan como espadas afiladas, he estado esperando que atacaras eso. Exclamación de apertura punto 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 exclamación de cierre. Todas las hojas que tocaron el cuerpo de Chen Fan comenzaron a rebotar y corrieron hacia Asuma a una velocidad más rápida. Asuma parecía haberlo sabido hace mucho tiempo y lo evitó rápidamente. Parecía que conocía a Chen. Fan desde hace mucho tiempo lo mejor es la magia de reflejo, pero la primera vez que lo veo, siempre quiero probarlo. Ramas de espadas. La rama de un árbol se acercó a Chen Fan, como miles de espadas, pero los ataques físicos fueron inútiles y ni siquiera pudieron obstaculizar la velocidad de avance de Chen Fan. Cerca de la explosión. La torre de llamas explotó. Cuando Chen Fan estaba a punto de acercarse a Asuma, Asuma gritó y se produjo una explosión de llamas alrededor de su cuerpo, y luego una columna de fuego como una torre gigante se elevó del suelo, creando una fuerte explosión. La explosión hizo que Asuma retrocediera instantáneamente, sabía que era imposible que Chen Fan se lastimara tan fácilmente. Cuando el humo se disipó, Chen Fan permaneció intacto. Otros también se sorprendieron por la velocidad de liberación mágica súper rápida de Asuma y el poder de la magia, pero lo que quedó aún más sin palabras fue que todavía estaba ileso bajo una explosión tan fuerte. Chen Fan, ¿esto sigue siendo humano? Viejo, ¿puedes ayudarme a atraparlo? ¿Es tan problemático correr de un lado a otro? Se quejó Chen Fan con Makarov. Todavía tienes que ser desvergonzado. Se quejaron todos en sus corazones. Un Chen Fan definitivamente es suficiente para que Asuma beba una olla. Si Makarov lo vuelve a hacer, realmente no pueden pensar en nadie que pueda detener la combinación. Asuma aprovechó esta oportunidad para subirse al gran árbol y huir. TCH. Corres tan rápido. Corazón del diablo. Después de recibir el mensaje de Asuma, Hades volvió a enfurecerse, pero Chen Fan volvió a engañarlo, por primera vez sintió que su coeficiente intelectual no era suficiente, por lo que liberó a los otros siete familiares del purgatorio, esta vez. Su propósito original era tragarse a todos en Fairy Tail, y luego encontrar y despertar a Jerez. Es hora de que muera. A esta hora, Capulico ya soltó a esa gente en el corazón del diablo. Natsu. Aquí. Le gritó a Pianatsu. Oh. Entendido. El rugido del dragón de fuego. Una tormenta de llamas envolvió a todos los pequeños, ¿cuántos esposo? Natsu le dijo a su esposo. Abby sacó un diario y un bolígrafo y dijo. Ya son treinta puntos, un gran líder tiene diez puntos, un pequeño líder tiene cinco puntos, y hay quince miembros ordinarios del gremio oscuro. De ninguna manera. No es suficiente en absoluto. Tienes que encontrar uno más valioso, de lo contrario no podrás obtener el primer lugar. Los siete dependientes del purgatorio, ¿por qué no aparecieron? Natsu dijo insatisfecho. De repente, una voz sonó, ¿me estás buscando? Natsu y Abby miraron hacia arriba, y vieron a una persona en cuclillas en el tronco del árbol. ¿Quién eres? Dijo Abby. Soy uno de los siete parientes del purgatorio que acabas de mencionar, Sanquero, el mago asesino de dioses dijo Sanquero. Había una leve sonrisa en la comisura de la boca de Nas. Interesante. Hay personas que se atreven a llamar a Dios exterminador tan desenfrenadamente. Ni siquiera he visto cómo es un Dios. ¿Puedes decirme cómo es un Dios? Dios es el título de nuestro presidente, Hades. Por supuesto, esta es la magia enseñada por Dios. Entonces espero que tu Dios pueda bendecirte para vivir. Amén. El rugido del dragón de fuego. Gray y Rocky también están buscando miembros de Devil Seart en todas partes, y depende de Rocky atraer la atención de todos. OMS. Hola. Hola a todos, soy Fairy Tail. Antes de que terminara de presentarse, Loki gritó. Leon Glory. El cuerpo de Loki emitió una luz deslumbrante, lo que hizo que todos los miembros de Devil Seart no pudieran evitar cerrarse. Tus ojos. Hice ma que hice Spring. Corrientes de agua de manantial brotaron de todo el suelo, congelando a todos en un instante. Buen trabajo compañero. Gray y Loki intercambiaron golpes. Pero esto no es suficiente. Si quieres convertirte en un mago de rango S, debes derrotar a enemigos más fuertes. Continuemos. Elf y Eva Green se están acercando sigilosamente a esos pequeños. Perdieron demasiado poder mágico al pelear con Mira, y necesitan un buen descanso, pero pensando en Natsu y Gray, no se detienen. El aumento de puntos quería detenerse. A las 3 L y no podía parar, por lo que comenzó a atrapar a los solteros por todos lados, y lo mismo sucedió con Levi y Gahel, todos se estaban preparando para enfrentarse a los fuertes. Dentro del gremio del corazón del diablo. Todos fueron enviados excepto Hades, de repente, una figura se acercó a Hades y dijo, es mi turno. Presidente Hades. Hades asintió y dijo, no tenía la intención de dejarte hacer un movimiento, pero Chen Fan es realmente un gran problema. Pero Makarov y Chen Fan están juntos ahora. Para ser honesto, no sé quién puede detenerlos. No te preocupes, los separaré a los dos. Y creo que ya deberían haberse separado, y Chen Fan te permitirá deshacerte de él. Dijo Hades con una sonrisa confiada, capítulo 21 Consecuencias Hola. Chicos guapos. Aquí estoy. Gritó Lucky al personal del corazón del diablo en una pose seductora. El corazón del diablo miró a Lucky, luego volvió la cabeza y lo ignoró. Lucky. ¿No eres lo suficientemente sexy? Sí. Ni siquiera puedes seducirme. Chen Fan dijo que vinieron al gremio para arrebatarte las bellezas y los hombres guapos. Cana le gritó a Lucky, pero no terminó. Su oración, vi a esos pequeños mirar alrededor. Chen Fan. Los ojos de los miembros de Devil Seart estallaron en llamas de ira, levantaron sus armas y corrieron hacia Lucky y Karna. ¡Ayuda! Lucky y Karna gritaron horrorizadas, y luego corrieron hacia atrás. De repente, el suelo comenzó a derrumbarse, y estas personas cayeron, llamando al trueno. El destino del trueno. Cana sacó una carta y un rayo cayó desde arriba, convirtiendo a todos los miembros del gremio del diablo en coca. ¿Sí? Lucky y Karna se levantaron de un salto y aplaudieron alegremente, realmente pensé que teníamos miedo de eso, era solo un truco. Pero Lucky, tu encanto no es tan grande como el de Chen Fan, ¿no te duele un poco? Dijo Cana con una sonrisa. Preocúpate, no eres el mismo. Oh, este par de senos no son lo suficientemente grandes. Déjame frotarlos, yo. Yo. Bien H. Cana se colocó detrás de Lucky y comenzó a frotar los senos de Lucky, burlándose. En este momento, uno criada salió del suelo, era la estrella de Virgo 26 Link Baluje, señorita. ¿Necesita ser entrenada? Enséñale fantasma cabezón. Papá. Cana y Baruk fueron golpeados en la cabeza, pero habiendo dicho eso, si nos acercamos sigilosamente a los pequeños de esta manera, podemos obtener una puntuación tan alta como Nassigray al final. El Fuanieva Green también es muy fuerte, Levi y Gahel no son débiles, si Lucky puede salvar a este traidor. Lucky apretó los dientes y dijo, está bien, ¿no lo dijo Chen Fan? Independientemente del proceso, solo se cuenta el último golpe. Podemos escabullirse detrás de los demás y atacar el último golpe. Cana dijo, wow, Cana, no esperaba que tuvieras esta idea. Lucky dijo, si te quedas con Chen Fan por mucho tiempo, lo harás. Ser infectado, no es así, Lucky. Ah, solo un poco. Lucky dijo, oh, así es. Cana, ya que estás en el gremio, debes estar seguro. ¿Sabes lo que Chen Fan era como en el pasado? Cana levantó las cejas y reveló una sonrisa misteriosa, ¿por qué? ¿Interesada en Chen Fan? No, solo tengo curiosidad. No conozco el pasado de todos, quiero saber que es tan extraño, quiero saber más sobre todos en el gremio, para que la distancia sea más cercana, Lucky dijo. Los dos estaban hablando y riendo caminando hacia la base. El clima en el mar está cambiando, justo ahora hacía mucho calor y estaba soleado, pero ahora está cubierto de nubes oscuras, y parece que pronto lloverá mucho. Lucky, encontremos un lugar para escondernos primero. De acuerdo. Dijeron Cana y Lucky. La isla ha notado el cambio en el clima. Meister, quien trajo a Wendui, Xialulu y el consejo mágico, se colocó bajo el imponente árbol que sostenía la isla, y Lily se preocupó por Gajiru y fue a buscarlo. Hermano Chen Fan, ¿por qué viniste a este lugar? Todos todavía están peleando. Dijo Wendui, Xialulu también miró a Chen Fan con curiosidad, y Meister también tenía curiosidad. Chen Fan sonrió y dijo. Todavía recuerdas a ese chico de hace un momento. Wendui, Xialulu y Diana sintieron, la magia que usa ese chico se llama Arco del Gran Árbol, que es una magia perdida. Our Fairy Tail, el árbol de Sirius que se encuentra en el medio de la isla, el árbol junto a nosotros, ha sido bendecido por el hombre con el tatuaje de Fairy Tail. Poder especial. ¿Es por eso que elegiste venir a esta isla para practicar? Wendy se dio cuenta de repente. En. Wendy es tan inteligente. Chen Fan tocó la cabeza de Wendy con una sonrisa y dijo. El ataque de ahora a esa persona tuya es una de las siete familias del purgatorio en el corazón del diablo. Su magia perdida puede penetrar las raíces de todo el árbol. Si este árbol cabe, el poder mágico de nuestros miembros de Fairy Tail se reducirá en gran medida. Luchar así es un trabajo duro, el hermano Chen Fan no puede cuidar de todos ahora, y él no quiere ningún accidente para los miembros del gremio, por lo que solo puede proteger este gran árbol, y el resto es confiar en la fuerza de todos. Luego giró la cabeza. Mirando a Makarov, sonrió y dijo. ¿Es ese el caso, viejo? ¡Hombre! Makarov sonrió y no dijo una palabra. A Chen Fan no le importó después de verlo. Solo pensó que Makarov estaba preocupado por el gremio. Miembros, Chen Fan también está preocupado por esto, pero no puede demostrarlo. Ahora, ¡Bum! ¡Cacha! Empezó a llover en el cielo, y varias personas rápidamente encontraron un hueco en un árbol para esconderse, pero a Chen Fan no le importó. Porque la lluvia no tiene ningún efecto sobre él. La lluvia rebotará automáticamente en su cuerpo. En este momento, apareció otro Makarov en la tumba de la primera generación, y la lluvia siguió cayendo sobre el cuerpo de Makarov. Makarov no parecía sentirlo. Makarov juntó las manos frente a Mu de primera generación, y dijo en silencio en su corazón. Por favor, bendiga a los niños del gremio. El presidente de primera generación, Mevis Vivianilio. Un paso de repente sonó. Hubo un sonido detrás de Makarov, y Hades vistiendo una capa negra de repente apareció aquí. Makarov dijo sin girar la cabeza. Fairey Tile es el presidente de la segunda generación. ¡Qué desgracia para Fairey Tile! El origen de la magia es Makarov, que no entiendes. Dijo Hades. De repente, Chen Fan sintió la inestabilidad del campo de fuerza cercano. Solo hay una persona en el corazón del diablo que cambia el campo de gravedad, y ese es el vicepresidente. Pronto varias personas vieron a esta persona. Era fácil de ver, era una persona con un sentido de existencia similar al de Kildas, la lluvia alrededor de esta persona es particularmente fuerte, y la gente puede notar la falta de armonía con la lluvia circundante de un vistazo. Chen Fan les dijo a Wendix y a Lulu. Ustedes están con anciano, me desharé de este tipo. Hermano Chen Fan, ten cuidado. Chen Fan sonrió y dijo. ¿No sabes lo poderoso que es tu hermano? Chen Fan salió del agujero del árbol salir. Fue diferente del cuerpo de Bruno. Te cubierto de lluvia y estaba lloviendo violentamente. Incluso la ropa de Chen Fan estaba seca, y el rebote del agua de lluvia formó una cubierta transparente alrededor de Chen Fan. Chen Fan sonrió y dijo. Tú eres el vicio presidente de Devil Seart, eres lo suficientemente valiente, incluso tu presidente Hades no se atrevió a aparecer frente a mí y al anciano, ¿cómo te atreves a aparecer? Si realmente son ustedes dos y estamos solos, creo que incluso el presidente Hades y yo no seremos tus oponentes juntos, pero ahora eres solo una persona. ¿De qué estás hablando? Chen Fan se sorprendió. Chen Fan, hermano Fan. De repente, Wendy se sorprendió. La voz vino desde atrás, Chen Fan giró alrededor de 850 y vio que el cuerpo de Makarov desaparecía gradualmente en manchas de luz, la cara de Chen Fan se volvió muy fea, al ver esto, Chen Fan supo que este era el cuerpo mental del anciano. Cuando estaba en Azeroth, Chen Fan sabía que Makarov era el cuerpo del pensamiento en ese momento. De lo contrario, ¿cómo podría ser posible para 100 personas con la fuerza de Makarov? Poder mágico, entonces solo hay una posibilidad para el paradero actual del anciano, y esa es la tumba de la primera generación. Hades también debe conocer la super magia escondida en el cementerio de la primera generación. El propósito del presidente es probablemente proteger la tumba de la primera generación. Para luchar contra Hades, no quiero que Chen Fan participe demasiado, pero también espero que Chen Fan pueda proteger este gran árbol. El espíritu de Fairy Tail no puede ser empañado por este traidor. Es realmente terco. Obviamente, Chen Fan está más preocupado por la seguridad del anciano. Chen Fan le dijo a Bruno T con una cara sombría. Quítate del camino. De lo contrario, morirás aquí. Boom, un relámpago brilló en el cielo, y la luz del relámpago hizo que Chen Fan el rostro de Chen se volvió aún más sombrío y aterrador. ¿Escuchaste eso? Chen Fan dijo de nuevo, y toda la isla de Sirius de repente comenzó a temblar, todos los animales comenzaron a correr, pájaros y bestias volaron, pero no hubo fluctuación del poder mágico, lo que hizo que todos en la isla entraran en pánico, y una escena como del fin del mundo apareció en la isla de Sirius. ¿Qué pasa? Es un terremoto. Ese tipo se enojó. ¿Pueden soportar las consecuencias de enfadar a ese tipo? Capítulo 22 Makarofiades Esta vibración antinatural Urrutia también notó el temblor del suelo, y su rostro se puso un poco feo. ¿Es Chen Fan? ¿Ha de ser el líder? ¿Qué hiciste para que Chen Fan tan enojado? Si Chen Fan está realmente enojado, todos morirán aquí. No quiero morir así, ¿dónde estás, Jeff? Antes de la tumba de la primera generación, Hades y Makarofiades también lo sintieron, y Makarofiades no esperaba que despertara tanto la ira de Chen Fan, pero estaba muy orgulloso como padre de tener un hijo tan poderoso, y el rostro de Hades también estaba muy orgulloso. Es demasiado imprudente esta vez, no, ya que tengo Ben, debo llevarme a Jerez. Cuando Makarofiades se dio la vuelta, Hades sonrió y dijo, ¿Cuánto tiempo sin ver qué, niño? Aunque ya había escuchado de Chen Fan que Hades, el presidente de Devil Seart, es la segunda generación. Presidente de Fairy Tail, Prechto, y estaba mentalmente preparado, pero cuando vio el cuerpo familiar de Makarof, todavía temblaba levemente cuando vio su rostro, y todavía no podía creerlo, tal vez la lluvia le estaba lavando el cerebro, Makarofiades se calmó inmediatamente, y dijo, Hades. Vamos. ¿Para qué es esta isla? No seas tan serio. Makarof, ¿Cómo puedo decir que también soy el maestro del gremio de Fairy Tail de segunda generación, y todavía tengo muchos sentimientos por el gremio de Fairy Tail? No fue el destino, tal vez todavía no podamos encontrarnos. La tierra santa de Fairy Tail no permite que los extraños entren. Dijo Makarof con una cara seria. ¿Por qué estás en el gremio oscuro? ¿Distingues entre apariencia y sustancia? Makarof, solo hay una delgada línea entre el bien y el mal, ¿es cierto que los gremios regulares están llenos de gente buena? Hades errió. El espíritu de Fairy Tail no cambiará si es bueno o maldad. Dijo Magalus Band. Ja ja ja. Me volví elocuente, niño en ese momento. Hades errió a carcajadas. No me llames niño, ya no soy una familia contigo. Pero yo no no quiero estar contigo tampoco. Lucha, no importa cuál sea tu propósito, si dejas la isla Sirius ahora y juras que nunca volverás, no lo perseguiré, dijo Makarof. Hades sacudió la cabeza con una sonrisa. Aunque, mi intención original no era destruir a Fairy Tail, pero hay una cosa más que se debe hacer. Efectivamente. No más. Pero no quiero hacer un escándalo, siempre que los atrape a ustedes y a otros miembros del gremio y los amenace con sus vidas, entonces creo que aceptará hablar con Chen Fan. Hades errió, los ojos de Makarof se abrieron y dijo enojado. No tienes permitido disparar a los niños del gremio la mano de Makarof instantáneamente se hizo más grande, se cerró en un puño y se lo arrojó a Hades. Cadenas de hierro aparecieron entre los dedos de Hades para bloquear la mano gigante de Makarof. Qué padre tan cariñoso, tu personaje es muy similar a Chen Fan, una persona que quiere que los niños crezcan, pero tampoco quiere que los lastimen. Peligro, todos deberían ser idiotas, pero no esperaba que se convirtiera en un modelo a seguir, has educado muy bien a los niños. Fue la decisión más correcta confiarte este gremio. Cállate, no estás calificado para decirme estas cosas ahora. El espíritu de Fairy Tail no puede ser manchado por ti. Después de que Makarof terminó de hablar, sus manos rápidamente formaron sellos, y los círculos mágicos en forma de cadena alrededor de su cuerpo volaban y se fusionaban constantemente, con posición. Hades mostró una sonrisa a la esquina de su boca, y deslizó su dedo ligeramente frente a su cara, y todos los círculos de círculos mágicos se han conectado. Makarof se sorprendió en su corazón. El círculo mágico de 28 estilos de Amaterasu. En un instante. No puedes vencerme, Makarof. El círculo mágico que había sido preparado explotó en un instante, y el poder mágico de Makarof aumentó, y gritó. Ábrete. Forma una barrera defensiva alrededor del cuerpo para evitar que la magia explosiva acercándose. U. Hades estiró ambas manos al mismo tiempo, y las yemas de los dedos emitieron una luz oscura. Dos cadenas de hierro engancharon el hueso del laú de Makarof, bloqueando la fuente del poder mágico de Makarof, y luego saludó a los lados. Makarof, que no pudo liberar el poder mágico, no pudo controlar su cuerpo en absoluto, crack. Destrozó varios árboles, después de este ataque, Makarof resultó gravemente herido. Puedo bailar libremente con magia. Makarof se sorprendió cuando volvió a ver un círculo mágico alrededor de su cuerpo tan pronto como se puso de pie, ¿qué, esto, qué es esto? Pero el poder mágico emergente le dice el peligro de esta magia todo el tiempo. No se te permite ser presuntuoso frente a la tumba del primer presidente. El círculo mágico defensivo más grande. Tres pilares de dioses. El amor se erigió alrededor del cuerpo de Makarof, formando una barrera mágica de tres lados para bloquear la tumba de la primera generación. Ade sonrió y dijo, Amaterasu. Boom, la magia explotó, y la explosión siguió impactando la formación defensiva de Makarof, y la mitad de la isla fue golpeada, y parecía que estaba a punto de no poder aguantar. ¿Podría ser que quiero estar contigo? La primera generación, si no puedo, me mataré esta vida. También debe preservar la tumba de la primera generación, cuando Makarof estaba a punto de verter toda su fuerza en ella, de repente. Dos figuras aparecieron frente a él, rompiendo la energía de la explosión en pedazos. Makarof se sorprendió, y Hades también se sorprendió. Parece ser mayor que tú. Makarof miró a la figura alta con auriculares, rubia, cabello, y era su nieto Laksus. ¿Laksus? ¿Qué estás haciendo? Sí, dijo Makarof sorprendido. Yo. Presidente. No solo le prestarás atención a tu nieto, me pondrás muy triste. Kildas. ¿No volviste? Nunca me fui. Chen Fan me dijo desde el principio que vigilara el cementerio de la primera generación, pero justo ahora aparecieron algunos jóvenes, así que fui a resolverlo. No esperaba que habría una conmoción tan grande justo después de irse. Si Chen Fan se entera, sería aterrador pensar en eso. Kildas se estremeció, pensando en la escena cuando Chen Fan le dio laxantes, sin importar cuán poderoso sea un héroe. Es que no podía manejarlo. Viejo, espera un momento, no te quejes cuando regreses. Le rogó Kildas a Makarof. Entonces, ¿por qué Chen Fan acaba de, quién sabe, tal vez solo quería para mostrar su existencia, o quería desahogar sus sentimientos hacia el anciano? Insatisfacción. Kildas se rió, Makarof no pudo evitar temblar ante la idea de ser azotado por Chen Fan cuando regresó. Laxus, ¿cómo pudiste? Makarof miró a su nieto y dijo, ¿está bien? Chen Fan ya me ha informado que quiero ir. Aunque odio a ese tipo, pero esta es la primera vez en tantos años que me pregunta venirse naturalmente. Luego volvió su mirada hacia Hades y le dijo a Makarof, Dijo, Viejo, ¿quién es este tipo? Hades, el presidente de Devil's Heart, Prechto, el presidente de la segunda generación de Fairy Tiny. Makarof miró a Hades y dijo, Laxus y Kildas quedaron desconcertados. Pensando en la identidad del anciano frente a él, TSK TSK TSK, Makarof, Eres realmente envidiable. Todavía hay algunos buenos jóvenes en el gremio, así que ¿quién vendrá primero? Hades sonrió. Abrió la boca y dijo, ¿Ah? Cosas de las que estás hablando, ¿quién fue primero? Por supuesto que los tres te golpearon juntos, Viejo. Tres personas juntas, dijo Laxus. Kildas también asintió, después de posar para la batalla, Hades frunció el ceño. ¿Cuándo cayó Fairy Tail en este punto? ¿Es un error enseñarle el gremio a Makarof? ¿Quién es Chen Fan? Capítulo 23 Hades, quien calculó mal, fue el primero en atacar a Laxus. El anciano fue golpeado tan brutalmente por Hades. Este es el límite para él, que siempre ha respetado a su abuelo en su corazón. Él es una persona que no puede expresar sus sentimientos internos, que son muy similares a los de Makarof, pero sus sentimientos por el gremio en su corazón no son menos que los de cualquier otra persona. Oye. Hades dijo. El puño colapsado de Brontorón. El tamaño del trueno y el relámpago se condensaron en el puño de Laxus, y estalló un golpe violento, pero Hades estiró una mano para bloquearlo. No tuvo ningún efecto, Laxus también se sorprendió. Hades sonrió y dijo. Es realmente irritable, nada gentil, y eres tan grosero con los viejos, pero me gusta. Ven a mi corazón de diablo. Vamos, te daré todo lo que quieras. TCH. La gente siempre habla así cuando es vieja. Dame lo que quiero, viejo, ¿sabes lo que quiero? Dijo Laxus. Oh. ¿Qué quieres? Dijo Hades con interés. Te quiero muerto, viejo bastardo. Gritó Laxus en voz alta, y Hades también estaba enojado por las palabras de Laxus, su rostro se hundió. Vado frenético. Una gran cantidad de rayos dorados aparecieron alrededor del cuerpo de Laxus, y el suelo fue aplastado por el rayo. Hades también se sorprendió y su cuerpo se retiró rápidamente. Este movimiento se usó originalmente para paralizar al oponente, dejar que él el cuerpo del oponente se paralizaría antes de atacar, pero Hades, 937, ese reaccionó muy rápido para evitar este ataque. El rugido del Brontosaurio. Una devastadora tormenta de truenos se precipitó hacia Hades Go. El rostro de Hades también cambió y agitó las manos, uno después de otra cadena mágica de hierro nadaron alrededor de su cuerpo, rodeándolo con fuerza, ¡Bum! El rugido del dragón del trueno golpeó el hierro alrededor del cuerpo de Hades. La cadena explotó, ¡Uf! Dos cadenas de hierro consecutivas aparecieron repentinamente. Del humo de la explosión. Laxus se sorprendió. No esperaba que Hades fuera tan rápido después de ser golpeado por el rugido del Brontosaurio. Era demasiado tarde para reaccionar. De repente, la cadena de hierro se rompió en pedazos, Laxus respiró un suspiro de alivio, y le dijo a Kildas, ¿Por qué tomaste medidas tan tarde? Tomemos este viejo juntos. Se acabó si el tipo muere. Kildad sonrió y dijo, No, te vi pelear vigorosamente, y de repente sentí que no era bueno molestarme así. Pensé que irías a Chennai después de que derrotaste a Hades. Presume frente a Fan o algo así. Laxus se sonrojó un poco, originalmente tenía una pequeña idea, pero después peleando con Hades, se dio cuenta de que no era descabellado que el anciano Makarov perdiera. Estos ataques solo consumieron gran parte de su poder mágico, pero Hades parece poder manejarlo con facilidad ahora, y él no es el oponente de este tipo. Algunas personas están orgullosas de golpear a los niños, pero nadie está orgulloso de golpear a los ancianos. Pero no esperaba que los huesos de este viejo fueran tan duros, como una piedra, dijo Laxus. Si no lo haces hazlo, le reportaré tu incumplimiento del deber a Chen Fan. Laxus amenazó a Kildas y dijo, Kildas se sobresaltó y se acercó a Laxus y dijo, ¿Luchamos así no son sus palabras un poco crueles? ¿Qué es cruel? La edad combinada de los dos no es tan buena como la suya. Si contamos por edad, sería desvergonzado que nos ganara. Dijo Laxus. Kildas se sorprendió por las palabras de Laxus, Chen Fan es el la persona más desvergonzada que jamás haya visto. No esperaba que Laxus no fuera malo. Sintió que su edad parecía un poco vieja, Hades también estaba muy enojado por lo que dijeron los dos. ¿Qué edad? ¿Qué hay de golpear a un niño? Y finalmente Laxus descaradamente dijo que era injusto para los dos, no podía soportarlo. Y se volvió hacia un lado. Makarov, que estaba descansando, rugió. Makarov. ¿Educaste así a los miembros del gremio? ¿Cómo pude haber estado ciego y haberte entregado el gremio? ¿Cómo podría haber tanta gente desvergonzada? Al escuchar lo que dijo Hades, Makarov se rascó la cabeza avergonzado y dijo. Todavía no me he unido. Hades se quedó sin palabras, el gremio de Fairytale había terminado. Luego se volvió enojado hacia Kildas. Él y Laxus gritaron. Entonces yo te vencerá y te permitirá entender el verdadero significado de la magia. Después de terminar de hablar, la cadena de hierro en su mano comenzó a moverse continuamente, formando dos enormes puños, y se estrelló contra los dos. ¡Bum! El suelo comenzó a colapsar continuamente. Era la magia de Kildas, quien usó el suelo para aliviar el impulso de la magia. Alejándose, corrió hacia Hades, la mandíbula del dragón del trueno. El cuerpo de Laxus apareció instantáneamente en Hades. Flancos, apretó los puños con ambas manos, y todos los truenos y relámpagos se condensaron en el puño. Pero antes de atacar, vio que dos cadenas de hierro brotaban del cuerpo de Hades nuevamente, por lo que Laxus no reaccionó en absoluto, y fue bloqueado en el hueso lúteo, perdiendo el suministro de canales mágicos. Laxus, como Makaluo, cgdh, fue atrapado siendo arrojado como una muñeca, y finalmente arrojado a Kildat. Hildas se alejó rápidamente, no podía controlar su propia magia en absoluto, sería malo si accidentalmente descompusiera a Laxus como Natsu, de repente, una mano gigante se estiró, y Laxus fue Makarov quien la atrapó, Makarov volvió a bajar a Laxus. Y Laxus se acercó a Kildas y dijo, No es fácil. Este viejo es demasiado fuerte. Hildas también asintió, su control mágico no es lo suficientemente bueno, es decir, su fuerza no es suficiente, tal vez pueda bailar con magia libremente como Hades en la siguiente etapa. Hades dijo con una sonrisa, ¿Por qué? Ahora, dos niños. El verdadero significado de la magia no es que el poder mágico sea lo suficientemente fuerte, sino más importante, es el control y la capacidad de bailar con magia libremente es la más poderosa. Al escuchar lo que dijo Hades, Hildas y Laxus se miraron con una sonrisa y dijeron, Hemos escuchado estas palabras de una persona que no puede usar magia en absoluto, y he estado trabajando duro, viejo, no preguntes tu edad. Nosotros. Los dos atacaron a Hades juntos. En el otro lado, Chen Fan se paró frente a Bruno T. Viendo a Bruno T no hablar, la presión invisible hizo vacilar a Bruno T. Hades parecía no entender cómo era el verdadero Chen Fan. Este hombre parecía como si pudiera volar frente a él. Extendió una mano hacia Chen Fan, gravedad. Hubo una poderosa atracción del suelo al instante, y el suelo. Todos parecían ser incapaces de soportar esta fuerza y comenzaron a caer. Los árboles circundantes yacían en el suelo, como si estuvieran bajo una gran presión. Finalmente, los troncos de los árboles no pudo sostenerse y cayó al suelo, pero Chen Fan pero aún se mantuvo erguido, lo que sorprendió a Bruno. Nadie ha podido pararse bajo su movimiento. ¿Qué pasa? ¿Por qué hay una mirada increíble en sus ojos? Chen Fan dijo a la ligera, y luego caminó lentamente hacia Bruno T. Bruno T. se sobresaltó, Chen Fan no solo apenas lo sostenía, sino que claramente podía manejarlo con facilidad. No, para ser precisos, no tuvo ningún efecto. Rápidamente saltó hacia atrás, rebotó una gota de agua de lluvia hacia Chen Fan, y el agua de lluvia voló hacia Chen Fan a gran velocidad bajo la magia de gravedad de Bruno. Exclamación de apertura punto 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 exclamación de cierre. Las gotas de lluvia se reflejaron instantáneamente, y Bruno T. ni siquiera tuvo oportunidad de esquivarlas, las gotas de lluvia penetraron directamente a través de su brazo, ah. El dolor severo hizo que Bruno T. no pudiera evitar gritar, super gravedad pelota. Brunaul nunca pensó que usaría su movimiento más poderoso tan rápido, pero ahora se vio obligado a usarlo. El poder mágico alrededor de su cuerpo aumentó locamente, apareció una esfera negra y todo a su alrededor se hizo anícos. Atraído, creía que eso mientras lanzara este movimiento, Chen Fan definitivamente sería asesinado. De repente, sintió que algo andaba mal, y vio una mano descansando sobre su bola mágica de super gravedad, y luego vio impotente como esta mano quitaba la bola de super gravedad, los ojos de Bruno T. se abrieron como platos, y no podía creer lo que veía. La doble gravedad, junto con la rotación continua, esta magia es una magia muy fuerte, si realmente entra en erupción, la mitad de la isla de Sirius será destruida, esta cosa sigue siendo demasiado peligrosa y no adecuado para que juegues. Chen Fan sostuvo la pelota y siguió girando sobre sus dedos. Bruno T. había perdido toda confianza y se sentó en el suelo, pero Chen Fan no tenía la intención de dejarlo ir, Bruno T. es una persona peligrosa, o sería mejor abolir su dedo estaba en la frente de Bruno T., y una ráfaga de impacto causó daño directo al cerebro de Bruno T., y se convirtió en un vegetal. Chen Fan conocía la estructura del cerebro mejor que nadie, después de todo, confiaba en esta cosa para activar el super poder, y luego aplastar la bola de super gravedad, convirtiéndola en elementos mágicos y disipándose en el aire. Capítulo 24 El plan de Natsu y San Croades fracasó esta vez, y fallaron en Bruno Hades recibió la noticia a la primera. Por estos oscuros gremios, la magia combinada es indispensable, y la expresión de su rostro estaba ligeramente alterada. No esperaba que Bruno fuera derrotado tan pronto. El poder de Chen Fan parecía estar más allá de su imaginación, pero no le permitió pensar demasiado. Mucho, dos super magos de rango S, Laxus y Kildas, lo atacaron de nuevo. Hermano Chen Fan. Al ver el final de la batalla, Wendy también corrió, y Xialulu la siguió. Aunque la batalla en este momento fue corta, todos eran magos y podían sentir el poder mágico de la persona que fue derrotada por Chen Fan frente a él. Muy poderoso, lo suficientemente poderoso como para hacer que la gente se sienta temerosa. Chen Fan tocó la cabeza de Wendy y sonrió. Hermano Chen Fan, ¿va a ir a la casa del presidente? Preguntó Wendy. Justo ahora, el cuerpo perdido de Makarov Nine-Five-3. Lo noté, y mirando la expresión de Chen Fan, pareció saber a dónde había ido el presidente. Chen Fan asintió y dijo. Todavía tengo que ir, aunque ya lo he arreglado, pero no creo que deba ser el oponente de Hades. Chen Fan también tuvo que admitir que la derrota de Hades en la animación y los cómics era un poco poco científico. Una persona que bailaba con magia libremente, Chen Fan tuvo dificultades para lidiar con eso. Después de derrotar a Makarov, Hades sí puede matar a todos por completo en segundos. En la primera batalla, Hades y Makarov sostenía una ley del duende en cada mano, y Hades sostenía la ley del diablo. Todas las leyes son super magias super destructivas, y solo puede haber una explicación. Al igual que Accelerator fue derrotado por la madre de Kamihou, todo fue causado por el aura del protagonista. Pero Chen Fan se dio la vuelta y miró hacia atrás. Caminando, Wendix y Alulu tenían un poco de curiosidad. No sabían lo que estaba haciendo Chen Fan, así que vieron a Chen Fan venir al gran árbol. Y dijo, Asuma, sé que estás aquí, y también sé que estás ansioso por luchar contra los fuertes. Puedo prometerte esto y luchar contigo. Punto 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 también sé la orden de tu líder. Hades, que es para pedirte que destruyas este árbol para que los miembros de Fairy Tail pierdan su poder mágico, pero es imposible para ti tener éxito, ¿qué tal salir a un enfrentamiento? Punto 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 había todavía no hay sonido, cinco minutos después, diez minutos después, hermano Chen Fan, se fue. Al ver un poco no había movimiento, Wendix se acercó a Chen Fan y dijo, Imposible. Si realmente me fuera, no lo haría. ¿Esperé aquí tanto tiempo como un idiota? Vergüenza, dijo Chen Fan con una cara misteriosa. Resulta que tengo miedo de la vergüenza. Wendix, Alulu y Meister se quejaron en sus corazones. Cuando Chen Fan todavía estaba luchando aquí, los pequeños en la isla casi fueron aniquilados por los miembros de Fairy Tail, y no quedaron muchos, y la batalla entre Natsu y Sankero también llegó a su fin. Es diferente al lado donde Natsu fue golpeado en la animación, Natsu y Sankero ahora están peleando de la misma manera, los dos lados van y vienen, y ninguno de los dos sufre demasiado, ni se aprovecha demasiado, lo mismo es cierto. El atributo de la llama, el nivel temporal de Black Flame parece ser un poco más alto que el de Nas, pero mientras no sea cara a cara, no hace ninguna diferencia si el nivel de la llama es tan alto. ¿Sabes cómo escapar? ¿Qué tal una pelea cara a cara? Sankelubo abrió la mano y una llama negra floreció en su dedo. Nas respiró hondo y dijo, Aunque no quiero admitirlo, el nivel de la llama es un poco más alto que el mío, pero el tuyo ya ha sido limitado. Así es. La cara de Sankero cambió, y lo que Natsu dijo era correcto. Aunque su llama es muy poderosa, pierde espacio para la evolución. La magia perdida tendrá algunos defectos, y él es el mismo. ¿Sabes qué? Obviamente, ni siquiera me atrevo a enfrentarme cara a cara. Le gritó Sankero a Natsu. Natsu sonrió y dijo, Entonces inténtalo ahora y mira si me atrevo. De frente. Sankero usó su poderoso movimiento, una enorme bola de fuego negra se precipitó hacia Natsu. Natsu no la esquivó esta vez, Api exclamó. Natsu. Jaja, esta vez mueres. Sankero se rió a carcajadas. De repente, las llamas negras comenzaron a encogerse, y Sankero se sorprendió al ver que todas las llamas fueron tragadas por Natsu, gracias por la hospitalidad. Eh, qué olor tan desagradable. Una sonrisa en la comisura de la boca de Nas, pero de inmediato dijo con una expresión de comer cosas sucias. ¿Cómo es eso posible? Simplemente no podías tragarlo en absoluto. Sankero dijo sorprendido. Es por eso que he estado tratando de fusionarte y tragarlo, bastardo. Sankero gritó enojado. Bastardo. Pero, tu sabor a llama es muy malo. Dijo Natsu con una cara de disgusto. Incluso yo no he derrotado, y todavía quiero derrotar al presidente, el rugido del dios de las llamas. Gritó Sankero, y una tormenta de llamas negras corrió hacia Natsu. La llama brillante del dios dragón. La llama del uo se combinó con el fuego del dragón. En su cuerpo para lanzar un movimiento más poderoso. Una enorme bola de fuego negra y de color llama envolvió directamente a Sankero, y la magia que Sankero emitió hace un momento fue tragada directamente por la brillante llama del dios dragón. Si caes, ni siquiera puedes entrar. Camino. Api, vamos. Ve al lugar donde ocurrió la vibración hace un momento, dijo Natsu. Pero Natsu, tu cuerpo ahora. Dijo Api preocupado. Natsu se rió. Agitó las manos y dijo. Estoy bien. Si no voy allí, estoy un poco preocupado. Es bueno poder ayudar un poco. Si Api se encuentra con un enemigo y no puedo vencerlo, confiaré en ti para que me lleves. Api mirando a Natsu en la batalla anterior, no ha podido ayudar, y los encuentros peligrosos de Natsu en varias ocasiones lo hicieron sentir impotente. Ahora, de repente, sintió que lo necesitaban y lo reconocieron y dijo felizmente. Amor, en el mismo tiempo, otras personas en la isla también se precipitaron hacia Hades. Hades no pudo aguantar más y no quería darse por vencido, por lo que tuvo que llamar a los siete miembros del purgatorio para que vinieran a través de la magia conjunta. Los miembros de Fairy Tail quería venir aquí para ayudar, el impacto del poder mágico aquí es demasiado grande, la gente no quiere prestar atención, si no hay un accidente, puede ser una batalla final. Hasta aquí el capítulo de hoy, gracias por escuchar hasta el final. Cualquier apoyo me motiva a seguir subiendo esta clase de novelas. Nos vemos a la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!